Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real, por favor no imitar en la vida real. Marvel. Mis habilidades son un poco raras. Capítulo 101 Hola, hermosa jovencita al escuchar la risa de Felicia, Charlotte se volvió para mirar a Felicia y sonrió gentilmente. Mi nombre es Charlotte, me pregunto si tengo el honor de saber tu nombre. Esta es una belleza muy deslumbrante, su hermoso cabello dorado está esparcido sobre sus hombros, como una pequeña cascada dorada, ondulante y brillante de oro. La figura también es muy esbelta, vestida apropiadamente y rezuma la elegancia de una dama aristocrática. Felicia. Resistente cuando Felicia vio a Charlotte mirándola, no pudo evitar sonrojarse levemente. Puedes llamarme Felicia resulta que se llama Charlotte, que nerviosa. Felicia que nombre más bonito y elegante, tan conmovedor como la dueña del nombre Charlotte elogió con sinceridad, pero de repente recordó algo y se preguntó. Espera, Ardy. ¿No se supone que es el Ardy que pensé? El grupo Ardy es muy famoso y Charlotte solo recibió hoy la invitación de Jameson al banquete benéfico del grupo Ardy. Así es, Carlota Felicia dijo con confianza. ¿Crees que es el Ardy, grupo Ardy? La propia Felicia es una chica muy segura de sí misma, está orgullosa de su linaje familiar y Felicia cree que esto agregará muchos puntos al corazón de Charlotte. Así es, Felicia quiere perseguir a Charlotte, aunque el héroe que salva la belleza es muy vulgar, pero muy útil, ahora está llena de afecto por Charlotte. Aunque dejar que Felicia tome la iniciativa de perseguir a los niños está un poco fuera de línea con su orgulloso corazón, Felicia lo vale. Después de todo, Charlotte es muy guapa y divertida, junto con el bono de buena voluntad de los héroes que salvan la belleza, Felicia siente que Charlotte es un novio ideal y debe tenerlo en sus manos. Oh, parece que realmente salve a una princesa hoy. Sin embargo, para sorpresa de Felicia, Charlotte solo se sorprendió y rápidamente recuperó la calma, aparentemente sin tomar en serio al grupo Ardy. Charlotte, ¿también eres estudiante del Estado Imperial? Sin embargo, Felicia no se rindió y siguió indagando sobre la noticia. Bueno, soy un estudiante de primer año aquí entonces también viniste a participar en el grupo de investigación científica. ¿Cómo es que no te he visto antes? Felicia estaba un poco desconcertada. Aunque hay muchas especialidades en el Estado Imperial, no hay muchos profesores y médicos que estén calificados para establecer grupos de investigación científica, y solo hay unos pocos, y sus salas de investigación también están en un edificio. Oh, soy estudiante de criminología, no participé en ningún grupo de investigación y hoy es la primera vez que vengo a la escuela. Charlotte sonrió y continuó. Pero mi novia está en el grupo de investigación y vine a verla. Ah, por cierto, casi lo olvido, voy a encontrarla y él tiene una novia. Al escuchar las palabras de Charlotte, el rostro de Felicia cambió ligeramente y un sentimiento de pérdida brotó de su corazón. Pero se recuperó rápidamente, sí, ¿cómo podría un chico tan excelente no tener una novia a su alrededor? Pero Felicia no tenía intención de darse por vencida, estaba segura de que sus condiciones no eran peores que las de cualquier chica, y podía conseguir lo que quisiera, y Charlotte sería suya tarde o temprano. Esta es Felicia. Resistente. ¿Felicia? ¿Felicia? ¿Qué estás pensando? Oh, lo siento, accidentalmente me perdí de la cabeza el grito de Charlotte hizo que Felicia volviera en sí, enderezara su expresión y preguntara con una sonrisa. Charlotte, ¿qué acabaste de decir? Quiero decir que estoy perdido, cuando acabo de llegar, te escuché decir que quieres volver al grupo de investigación científica, ¿puedes llevarme contigo? Charlotte dijo con cierta vergüenza. Escuché que su equipo de investigación científica está en el mismo edificio. Por supuesto que puede Felicia no podía pedirlo, también quería conocer a la novia de Charlotte y Felicia quería ver qué tipo de chica podría tener Charlotte. ¿Qué pasa con este tipo? Charlotte miró a Rian en el suelo y le preguntó a Felicia. Yo me ocuparé de eso o tú puedes resolverlo. Si Charlotte lo resuelve, tiene la intención de enviar a este tipo a Sjeld para que lo resuelva. Después de todo, la disputa del hijo separado es un poco grande, es difícil garantizar que la otra parte no hará locura si Charlotte no quiere dejar ningún problema. Y si se lo entrega a Felicia, en realidad es para dejar que el grupo Ardy se encargue de ello, y se estima que su destino será aún peor. El gran grupo de Ardy puede mezclarse hasta este punto, no por las frecuentes galas benéficas, sino por la crueldad que no es mucho peor que la de los gángsteres. Felicia, la única heredera, estaba casi contaminada, y si su madre lo supiera, sería un lujo para este tipo morir rápidamente. Charlotte escuchó que Ardy Group ingresó recientemente al campo de la medicina y se estima que se necesitarán muchos voluntarios para probar nuevos medicamentos. Déjamelo a mi Felicia miró a Arjan en el suelo, un rastro de odio brilló en sus ojos y sacó su teléfono móvil para hacer una llamada. Si Charlotte no hubiera aparecido hoy, no se habría atrevido a imaginar lo que le habría pasado. Arjan le resultó demasiado barato entregarlo a la policía, y quería que su madre encontrara un abogado para sentenciar a este tipo por unos años más. Felicia no conocía la identidad de Charlotte, pensando que la forma en que Charlotte lo manejaba era simplemente entregar a la otra parte a la policía, y no sabía que se llamaba a su madre, el tipo en el suelo no lo haría. Poder ir a prisión. Y... Está bien, madre, ya veo, no te preocupes. Felicia y su madre explicaron brevemente la situación aquí, luego colgaron el teléfono, se volvieron para mirar a Charlotte, que acababa de dejar su cuchillo y dijeron. Vamos, te llevaré al edificio de investigación de la escuela, este pronto se lo llevarán. Oh gracias, Charlotte le dio las gracias y siguió a Felicia. No, hoy debería ser yo gracias, si no fuera por ti, realmente no sé qué hubiera pasado. Felicia caminó detrás de Charlotte y dijo con una sonrisa, si estás libre esta noche, te invitaré a cenar y te lo agradeceré. Lógicamente no puedo rechazar la invitación de la señora. Charlotte sonrió avergonzada y dijo en tono de disculpa. Pero tengo algo que hacer hoy. Oh, eso es una vergüenza, sin embargo, Felicia no se rindió y siguió buscando la oportunidad para invitar. ¿Qué tal mañana por la noche? En realidad realmente quieres agradecerme por tus palabras, no tengas tanta prisa. Charlotte pareció recordar algo de repente, sacó una invitación de sus brazos y dijo con una sonrisa. En la gala benéfica de Suardi Grub la próxima semana, acepté la invitación como fotógrafa del Clarion Daily. Escuché que esa noche se abrirá un lote de vino tinto seco de Romani Conti para entretener a los invitados, y puedes pedirme algunas bebidas más. Charlotte todavía está pensando en el vino tinto, que está agotado y el dinero no puede comprarlo. En realidad, Felicia de repente se puso feliz. Si a Charlotte le gusta el vino tinto, puedo dejarte algunas botellas a ti sola. Vaya, Felicia, eres tan amable conmigo. Charlotte estaba incluso más feliz que Felicia. Capítulo 102 Charlotte, ese es nuestro edificio de investigación del Estado Imperial. Después de un tiempo, Charlotte, dirigida por Felicia, llegó al edificio de investigación del Estado Imperial. Este es un edificio que parece un poco ruinoso por fuera y hay muchos rastros de desprendimiento en la superficie de las paredes, pero por eso demuestra que este edificio tiene una larga historia. Hola Gwen, estoy aquí. Charlotte miró a Gwen que caminaba de regreso fuera del edificio y la saludó. Charlotte, finalmente estás aquí. Gwen también notó a Charlotte, caminó rápidamente hacia él, puso los ojos en blanco lindamente y fingió quejarse. Pensé que otras chicas te habían liado. A mitad de las palabras, Gwen fue arrastrada a los brazos de Charlotte y su boquita quejosa fue directamente bloqueada. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los labios de Gwen fueron repentinamente atacados, y sus ojos llorosos se abrieron instantáneamente, trayendo un rastro de confusión. Uy, Gwen reaccionó de repente, su rostro se sonrojó y quiso alejar a Charlotte. Sin embargo, no sé si la fuerza de Gwen es demasiado pequeña, o siente nostalgia por este gusto perdido. Hace mucho tiempo, Gwen solo empujó simbólicamente unas cuantas veces, luego se suavizó en los brazos de Charlotte y ya no resistió, cerró los ojos y respondió para disfrutar. Después de mucho tiempo, Charlotte abandonó lentamente los suaves labios rojos de Gwen, miró los ojos bien cerrados y las pestañas temblorosas en sus brazos y comenzó a ridiculizar en su boca. Gwen, ¿esta disculpa es lo suficientemente sincera? Y... Al escuchar la burla de Charlotte, Gwen se dio la vuelta y abrió los ojos, mirando los ojos burlones de Charlotte que estaba cerca, un sonrojo apareció en su rostro, pero aún así dijo con la boca dura. HMPH, olvídalo esta vez, no es un ejemplo. Por supuesto Charlotte sonrió y asintió, ya que para la próxima vez él tenía una disculpa más sincera. Gwen, resulta que la novia que Charlotte mencionó eres tú. Una inexplicable voz emocional sonó de repente junto a los dos, haciendo que Gwen se diera cuenta de que había una tercera persona presente. ¡Ah! Gwen exclamó tímidamente, rápidamente se levantó y dejó el abrazo de Charlotte, miró a la otra parte con cierta sorpresa y dijo, Felicia. ¿Cómo llegaste con Charlotte? ¿Fuiste tú quien fue a pedir direcciones hace un momento? Así es. Felisa se acercó a Charlotte y Gwen con una sonrisa en su rostro. Hoy gracias a que Charlotte me salvó, de lo contrario, hoy sería el día más terrible en mi memoria futura. ¿Te salvó? El rostro de Gwen estaba desconcertado. ¿Pasó algo hace un momento? Felicia nada, es que hay un pícaro que quiere insultarme. Felicia no tenía la intención de recordar demasiado el incidente, simplemente lo dijo. En mi Charlotte miró a las dos mujeres que se habían hecho a un lado y charlaban consigo misma, y preguntó con cara algo confundida. Gwen, Felicia, ¿se conocen ustedes dos? ¿Cómo Charlotte nunca había oído a Gwen mencionar a Felicia? Por supuesto Gwen explicó para Charlotte. El mentor de Felicia también es el profesor Estiluella, ¿estamos en el mismo grupo de investigación o, eso es una coincidencia? Charlotte asintió con la cabeza y continuó. De repente envidió al profesor Estiluella, en realidad hay dos hermosas pasantes en su grupo de investigación científica, ¿cómo puede tener el corazón para investigar? Jiji Gwen y Felicia se taparon la boca y sonrieron. Aunque Charlotte, nos elogías tanto y nos haces felices, no puedes decir eso del profesor Estiluella. Es un científico muy obsesionado con la investigación y, a sus ojos, probablemente los dos no seamos tan atractivos como parte de su máquina radiactiva. Entonces, simplemente no entiendo el pensamiento de estos científicos. Charlotte se encogió de hombros y continuó ridiculizando. ¿Máquinaria fría, datos aburridos, estos dolores de cabeza, cómo puede haber una belleza viva y guapa? En este punto, Charlotte es más optimista acerca de Stark, al menos la gente está estudiando a las chicas Puff. El título de Playboy no se menciona en vano, y la portada de sucesivos semanarios de moda es casi el harén de Stark. Por supuesto, Stark y Peter convergieron mucho después de salir. Pero Charlotte no cree que no todos los científicos sean tan talentosos como Stark y que él pueda tener tanto dinero para apoyar la investigación. En el proceso de investigación científica, los científicos a menudo necesitan dedicarse de todo corazón, explorar constantemente misterios desconocidos y, a menudo, sufren por falta de fondos y necesitan encontrar formas de conseguir patrocinio en todas partes. De esta manera, podrán tener tiempo para formar una familia exitosa, lo cual les bastará para lucirse entre sus compañeros. Está bien, Gwen, ya casi es hora, es hora de irse Charlotte, Gwen y Felicia continuaron charlando un rato, levantaron su reloj para mirar la hora y se despidieron de Felicia. Lo siento, Felicia, hablemos la próxima vez, Gwen y yo todavía tenemos algo con lo que lidiar. ¿Irá una cita? Preguntó Felicia. No precisamente Charlotte negó con la cabeza y continuó. Vamos a buscar una casa, ¿no está por comenzar la escuela? Nos gustaría alquilar un apartamento con baño cerca de la escuela no es una cita, entonces llévame contigo Felicia dijo emocionada. Yo también iré a ver el departamento cercano, tal vez para entonces salga de vivir. Por supuesto, Felicia solo estaba poniendo una excusa para seguir a Charlotte y a ellos y, de hecho, su madre no estaba de acuerdo con que ella saliera de vivir sola. E y Charlotte estaba un poco avergonzada y quiso negarse. No vino simplemente a buscar a Gwen para salir a buscar una casa, hubo actividades maravillosas por la noche. Y en el proceso de mirar la casa, tal vez tengas que experimentar si el efecto de aislamiento acústico es bueno, lo cual no es adecuado para que lo siga Felicia, una forastera. Felicia, la próxima vez justo cuando Charlotte no sabía cómo negarse, Gwen dijo de repente. Me despedí, al profesor Stilu y le falta mano de obra, parece que te está buscando ahora, será mejor que subas primero. Y bueno Felicia estaba un poco decepcionada, pero era difícil decir algo más, se dio vuelta y quiso irse, como si recordara algo, se volvió hacia Charlotte y le dijo. Entonces nos vemos en la gala benéfica la próxima semana, Charlotte. Bien Charlotte asintió y vio a Felicia irse. ¿Gala benéfica? ¿Qué gala benéfica? Los ojos de Gwen estaban un poco cautelosos. ¿Felicia te invitó al banquete? Oh, tengo que ir al banquete de Artie. Charlotte explicó, pero no fue Felicia quien la invitó, sino la misión fotográfica del Daily Horn. ¿Es eso así? Gwen conocía el antiguo trabajo a tiempo parcial de Charlotte e incluso ahora pensaba que estaba en el Daily Horn, por lo que era difícil decir algo. Si tú también quieres ir, puedo llevarte conmigo. Charlotte también pensó que Gwen también quería participar y sonrió. De todos modos, una invitación puede traer una pareja de baile. Si Gwen se enredó y dijo, pero mi proyecto reciente se encuentra en un momento crítico y es posible que no esté libre, así que trato de ganar tiempo. Entonces eso es todo. Charlotte hizo una pausa y continuó. Vamos, no es temprano. MMM Gwen respondió a la ligera y caminó junto a Charlotte, algo silenciosa. ¿Qué pasa, Gwen? Charlotte rápidamente notó la extraña apariencia de Gwen y se detuvo con cierta duda. Charlotte, siento, Gwen quería decir más y más, y finalmente dijo el sentimiento en su corazón. Siento que Felicia te parece interesante, tiene una actitud muy diferente hacia ti, ¿no lo sientes? Había un toque de vinagre en el tono. La intuición de la mujer hizo que Gwen viera que la actitud de Felicia hacia Charlotte era diferente, y la orgullosa Felicia generalmente ni siquiera miraba a esos chicos, pero hoy estaba muy atenta con Charlotte. ¿Sí? Charlotte la dio la cabeza y recordó, ¿no es esta la reacción normal de todas las chicas al verme? Recordó que las chicas de la escuela secundaria solían ser así. Y... Gwen se queda sin palabras, Charlotte siempre ha sido muy popular entre las chicas, así que obviamente Charlotte tiene una buena inteligencia emocional, pero es un poco lenta en este sentido. Capítulo 103 Dos días después, en un apartamento de estudiantes cerca de la Universidad Imperial Estate, a las doce de la noche. Unos pocos rayos de luz blanca de la luna atravesaron los huecos de las cortinas del dormitorio y se esparcieron silenciosamente sobre el suelo de Caoba. En la oscuridad, sobre una gran cama algo desordenada, un hombre y una mujer se durmieron íntimamente en sus brazos, eran Charlotte y Gwen. Debo decir que en esta era de internet todo es conveniente y la cuestión de encontrar un apartamento no es tan problemática. Charlotte solo necesita buscar apartamentos para estudiantes cerca del Empire State en internet, ver los comentarios de otros residentes, comparar la situación y luego visitar el campo, y el caso se finalizará pronto. Y Peter adivinó correctamente, la elección de un apartamento de alta gama por parte de Charlotte realmente no es algo que pueda consumir, hay que decir que es completamente innecesario. Tres dormitorios y una sala de estar, un dormitorio principal, una habitación de invitados, una sala de estudio, además de una cocina y un baño, para Charlotte y Gwen es más que suficiente, incluso más que algunas necesidades. Gwen no creía que fuera necesario ser tan grande, pero Charlotte insistió en que no se oponía a nada y a Gwen le gustaba estar aquí. En el apartamento, hay básicamente algunos refrigeradores, aires acondicionados, televisores y otros muebles, Charlotte y Gwen solo pasaron más de un día, compraron algunas pertenencias personales y muebles y se mudaron oficialmente. Vale la pena mencionar que para persuadir al padre de Gwen de que aceptara que Once Gwen saliera de vivir, Charlotte vino de visita, pero la otra parte la condujo tres calles en un coche de policía y el padre de Gwen casi sacó un arma de la policía. Sin embargo, era mucho más fácil hablar con la madre de Gwen, no solo persuadiendo al padre de Gwen, sino también ayudando a Gwen a ordenar su equipaje. Solía creer que podía estar solo, de repente, un fuerte sonido de música sonó en el tranquilo dormitorio, que era el teléfono móvil de Charlotte sonando. El hermoso ritmo habitual, en esta noche silenciosa y dormida, hace que la gente se sienta particularmente dura y molesta. ¿Quién es? No duermas en mitad de la noche, llámate tú mismo. Charlotte, que cerró los ojos y durmió, frunció el ceño un poco insatisfecha, pero no abrió los ojos, simplemente abrazó a Gwen con fuerza, siguió durmiendo y no tenía la intención de prestar atención. No debería ser algo importante, terminará después de un tiempo. Después de todo, si Shielb tuviera una misión, lo contactaría a través de la vigilancia de Charlotte, al igual que la tía Esquemey. Pensé que podría tener un corazón de piedra, pero el teléfono seguía sonando, no había intención de parar y parecía más urgente. Charlotte, tu teléfono, ve y contesta la cansada Gwen se dio la vuelta y empujó suavemente el pecho de Charlotte, indicándole que contestara el teléfono, pero no abrió los ojos, perezosamente como una gata que acababa de quedar satisfecha. Unos pocos mechones de cabello mojado mancharon sueltamente la carita sonrojada de Gwen, y había un tipo diferente de encanto. Oye, supongo que Edby vino a decirme que vaya al bar a jugar Charlotte, a regañadientes, soltó a Gwen en sus brazos, se dio la vuelta y extendió la mano para tocar la cama, tanteando en la oscuridad. Pero ayer la noche fue un poco loca, la ropa y los pantalones estaban esparcidos por todos lados, y los teléfonos móviles en los pantalones no sabían dónde los arrojaron. Charlotte buscó a tientas en el suelo durante mucho tiempo, casualmente juntó la ropa interior de Gwen que había recogido y finalmente confió en la fuente del tono de llamada y apenas encontró su teléfono móvil. Oye, no es necesario que me llames para una fiesta en un bar o algo así, programemos una cita más tarde, Charlotte cerró los ojos, no miró el identificador de llamadas y tomó directamente el teléfono, queriendo rechazar la invitación que pensó, pero fue apresuradamente interrumpida por las ansiosas vicisitudes de la voz al otro lado del teléfono. Charlotte, tío tío ven. Al escuchar la voz al otro lado del teléfono, el estado originalmente somnoliento y confuso de Charlotte se despertó instantáneamente, y de repente se levantó y salió de la cama. El tío ven rara vez se llama a sí mismo, pero también le pide a Petero a la tía Petermay que se comuniquen con él. Ahora, en medio de la noche, llamó de repente, debe haber algo muy importante. ¿Qué pasó? Tío ven mientras buscaba ropa en el suelo para ponerse, Charlotte tomó su teléfono móvil y preguntó, ¿hay algún problema que necesite mi ayuda? Iré ahora mismo. El tío ven y la tía May de Petér suelen cuidarse solo si, si tienen algún problema, Charlotte definitivamente acudirá a ayudar. ¿Pedro está contigo? ¿Carlota Pedro? No hay. El rostro de Charlotte mostró una pizca de sorpresa y preguntó con sospecha, ¿qué pasa? Petér aún no ha vuelto a casa. Petér, ¿este tipo realmente se quedará despierto por la noche? ¿Conseguiste un alquiler tan rápido? Charlotte rápidamente descartó esta idea, incluso si Petér realmente saliera a alquilar una casa, no se iría sin saludar a su tío Ben y a su tía May. Sí, Petér ha estado raro desde que regresó ayer de esa exposición científica. Y hoy no he vuelto a casa, mi teléfono está apagado y su tía May y yo estamos muy preocupados por él. ¿Es raro que vuelva la exposición de ciencias? ¿Teléfono apagado? La mano de Charlotte sobre el vestido, un pensamiento pasó por su mente y preguntó, ¿entonces has llamado a MJ? Ella tampoco apagará el teléfono, puede que Petér esté con ella. Un atismo de burla apareció en el tono de Charlotte. Es posible que Petér lo haya entendido bien y escuché que Petér se armó de valor para invitar a MJ a ver la feria de ciencias. Aunque Charlotte no entendía por qué alguien pensaría en invitar a una chica a una cita para ver una araña o algo así, MJ si aceptó la invitación de Petér, tal vez a MJ le gustaría esto. Pero Petér en realidad hizo que el tío Ben los preocupara, y ese fue su error. Ya llamé a MJ pero dijo que Petér se separó de ella hoy al salir de la escuela. La voz preocupada del tío Ben continuó, lo estoy buscando afuera, justo donde él y MJ están separados, en Ken's 20 Road está bien, y de ahora mismo al escuchar esto, Charlotte también se dio cuenta de la gravedad de la situación, rápidamente colgó el teléfono móvil y aceleró la acción de vestirse. ¿Charlotte, qué pasa? Gwen también escuchó las palabras de Charlotte hace un momento, abrió los ojos y se levantó para mirar a Charlotte. ¿Le pasó algo a Petér? Debido a la relación entre Charlotte y MJ, la relación de Gwen y Peter también es bastante buena, por lo que Peter tiene un accidente y Gwen también está un poco preocupada. Está bien, cariño, sigue durmiendo, yo le echaré un vistazo. Charlotte se acercó a la cama, besó a Gwen para consolarla, se dio vuelta y salió del dormitorio. Déjame ver, ¿dónde está este tipo, Peter? Charlotte llegó a la sala de estar, sirvió un vaso de agua del refrigerador, tomó un sorbo para reponer el agua y activó la única habilidad que encontró la persona. Mapa de falta de virtudes. Una cortina de luz virtual transparente apareció de repente frente a los ojos de Charlotte, que era el mapa mundial. Pedro. Gwen, ¿pero por qué está en la arena? ¿Qué está haciendo él ahí? Charlotte miró el lugar donde apareció el punto rojo y un rastro de duda apareció en su rostro. Este tipo, Peter, ¿tiene el pasatiempo de ver peleas de combate? ¿Cómo no lo supe? En la impresión de Charlotte, Peter es un nerd, está bien dejarle sostener un libro, pero Peter va a ver artes marciales. Este estilo de pintura no es correcto. Pero Charlotte probablemente no podría haber imaginado que Peter no iba a ver el combate, estaba parado en la arena de lucha como competidor en ese momento. Capítulo 104 En el campo de batalla, el ambiente es caluroso. Matar, 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 matar. La audiencia estaba llena de gente y estalló en oleadas de víctores. En el ring, un hombre extremadamente musculoso con un chaleco negro y un traje de cuero lucha con un hombre fuerte con una máscara de cabeza de toro. Pero obviamente, el hombre fuerte con una máscara de cabeza de toro no era un oponente del hombre fuerte de cuero, y después de sólo unos pocos golpes, fue atrapado por el oponente, lo levantó muy por encima de su cabeza, siguió golpeando el piso duro y finalmente lanzado fuera del ring. Mis piernas, mis piernas ya no sienten. Cuando el hombre fuerte con una máscara de cabeza de toro gritó y fue sacado en camilla, la atmósfera de la escena llegó a un clímax y los gritos entusiastas de la audiencia casi levantaron el techo del campo de batalla. En la sala de espera de los jugadores, Peter, vestido con un extraño vestido rojo, vio esta escena loca en el campo, y el hombre fuerte con máscara de cabeza de toro gritando que estaba siendo llevado frente a sus ojos, y su corazón no podía. No puedo evitar sentirme más aprensivo, sin saber si su decisión de venir aquí fue correcta. Pedro. Parker, un estudiante universitario común y corriente, aunque destacó en sus estudios, no estaba demasiado orgulloso de ello. En Estados Unidos, estudiar bien no necesariamente es bienvenido, pero puede que a las niñas no les guste, porque muchas veces aprender bien está vinculado a los nerds, y los nerds están directamente vinculados con lo aburrido y lo silencioso. A la mayoría de las chicas les gustan los chicos alegres o divertidos, y ninguna chica quiere escucharte recitar ecuaciones aburridas o explicar investigaciones científicas cuando sale contigo. Prefieren que su novio las lleve a dar un paseo por el desierto, y esta vez es la vida de una persona joven. Entonces, en este punto, Peter siente mucha envidia de su amiga Charlotte, quien es buena en el trato con la gente, a diferencia del cobarde él, que generalmente no puede decir una palabra, y a menudo es ridiculizado por sus compañeros de clase, incluso si se lo confiesa a MJ. Quien ha estado enamorado en secreto durante muchos años, no tiene valor. Sin embargo, todo esto parece haber marcado el comienzo de un punto de inflexión en la exposición científica de anteayer. Mientras tomaba fotografías de MJ, Peter fue mordido sin darse cuenta por una araña supergenética y se fue a casa aturdido para dormir por una noche. Cuando se despertó al día siguiente, Peter descubrió que todo había cambiado, no solo se quitó las gafas para miopes, sino que también sintió que su poder se había vuelto tan fuerte que fácilmente venció a un gánster problemático. Después de la investigación de Peter, descubrió que sus genes han sufrido mutaciones muy raras, sus habilidades parecen acercarse a las de las arañas y su fuerza se fortalece constantemente, lo que indica que las mutaciones genéticas continúan. Y la razón por la cual Pedro está aquí hoy es para ganar un premio a través de este poder dado por Dios. En este combate, Peter solo necesita aguantar 3 minutos con el jefe para ganar 3.000 dólares. De esa manera, podrá comprar un buen auto usado y llevar a MJ de dar un paseo en el futuro. Con este fin, Peter diseñó especialmente un traje de lucha por sí mismo, un uniforme completamente rojo, aunque era feo, pero lo hizo personalmente de la noche a la mañana. Y para no parecer demasiado monótono, Peter imprimió deliberadamente una enorme araña negra en el pecho de su ropa. Está bien, nuestro rey demonio atraerá a otro retador, es decir, cuando Peter fantaseaba con un futuro mejor, la voz del presentador en el ring llegó a sus oídos, el rostro de Peter se tensó, sabiendo que era hora de jugar él mismo, y rápidamente se puso una máscara casera. Y. Araña increíble. Las luces de la arena de repente brillaron sobre Peter en el túnel de corredores, dejándolo atónito, y rápidamente se volvió hacia el personal y replicó. Es una araña humanoide. Vamos a jugar no, dijo el nombre equivocado. El personal estaba indefenso. ¿Cómo podía este hombre atónito tener un nombre tan feo como el de una araña humanoide sobre la mesa? Incluso si son novatos para poder hacer frente a la escena, no pueden sentirse muy basura, aunque este joven delgado parece muy basura. Adelante, estúpido. El personal no dijo más tonterías y salió del túnel de concursantes. Spider-Man, SHHH. Al ver que el siguiente concursante era en realidad un tipo tan delgado, la audiencia estaba en un estado de color y seguía señalando con el dedo medio hacia Peter. Punto punto punto. Ante el desprecio de la audiencia, Peter entró al ring presa del pánico y se paró no lejos del ring. Jaula. 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 De repente, la audiencia circundante gritó juntos con signas ingeniosas, y la jaula sobre el ring descendió lentamente, finalmente cubriendo por completo el interior del ring. ¡Ey! Peter corrió hacia la jaula con cara de confusión y gritó al público. ¡Abran la jaula! Pero la otra parte ignoró las palabras de Peter en absoluto, simplemente continuó animando y pronto pudieron ver los gritos y gemidos del tipo del pijama rojo. Pequeño monstruo. Un rugido detrás de él asustó a Peter, que se dio la vuelta instantáneamente, miró al hombre fuerte vestido de cuero de filosofía frente a él y retrocedió dos pasos. No quieres correr, me divertiré contigo durante tres minutos. El hombre vestido de cuero miró a Peter con cara pervertida, como si estuviera mirando un juguete que podía ser destruido a voluntad. Campana. Tan pronto como suena la campana al comienzo del juego, el hombre vestido de cuero no puede esperar para correr hacia su pequeño juguete. Aparece la inducción de arañas. Peter estaba alarmado en su corazón e inconscientemente saltó, saltó directamente a cuatro o cinco metros de altura y se colgó de la parte superior de la jaula. Estallido. El hombre fuerte vestido de cuero se golpeó la cabeza con la jaula, no pudo evitar sacudir la cabeza y dijo enojado. ¿Por qué estás corriendo allí? Lejos de ti Peter, con una máscara, colgado en un lugar alto, y no pudo evitar burlarse en su boca. Tu ropa es tan linda, ¿te la compró tu marido? Después de que Peter descubrió que llevaba una máscara para ocultarse, pareció despertar algunos atributos increíbles y de repente dijo mucho más de lo que solía ser taciturno. Bajar. El hombre vestido de cuero saltó para agarrar al pequeño por encima de su cabeza, pero no tenía tan buen poder de rebote. Vaya, la dama vestida de cuero está enojada. Peter estaba colgado tranquilamente en la parte superior de la jaula, encendiendo el modo de cañón de boca para bombardear al oponente. Parece que la próxima vez deberías dejar que tu marido te dé uno mejor y... De repente, la inducción de araña de Peter emitió una extraña fluctuación, dándole una sensación diferente, como si se hubiera encontrado con una especie de especie. Peter giró la cabeza y examinó a la audiencia, tratando de encontrar la fuente del sentimiento, pero vio una figura familiar. Carlota. ¿Cómo podría estar aquí? Peter se sorprendió en su corazón, y la mano que sostenía la jaula no pudo evitar aflojarse, y toda la persona cayó hacia el oponente que estaba esperando abajo. Jaja, tu chico todavía bajó, mira hacia dónde corres el hombre vestido de cuero mostró una sonrisa espantosa, levantó las manos y se preparó para atrapar a Peter, estaba a punto de torcer las extremidades de este pequeño insecto y hacerlo gritar de dolor. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La araña sintió el ataque de advertencia, Peter instantáneamente volvió a sus sentidos, una diestra voltereta, esquivó las dos manos de hierro del hombre fuerte vestido de cuero, cayó constantemente debajo de la otra parte y pateó ferozmente la barbilla del hombre fuerte. Con un clic, algo pareció romperse, y el hombre vestido de cuero puso los ojos en blanco y salió volando boca abajo, cayendo al suelo y perdiendo el conocimiento. Y. Los vítores cesaron abruptamente y el público guardó silencio. ¿Están todos alucinando? El maestro de ceremonias invicto en realidad perdió en manos de un chico peludo en pijama rojo. Nadie esperaba este final, fue demasiado inesperado para ellos. 12-3 llega a su fin. Pero de todos modos, la victoria estaba decidida, y el árbitro que reaccionó directamente abrió la jaula, se acercó a Peter, levantó su mano derecha y anunció. Señores y señoras, el nuevo ganador, Spider-Man. Capítulo 105 Hombre Araña. En la sala de jugadores, Charlotte miró a Peter, que se había quitado la máscara frente a él, y no pudo evitar burlarse. Este nombre es bueno. ¿Qué opinas? Tan pronto como terminó el juego, Charlotte agarró a Peter, que quería escabullirse, y llevó a la otra parte al salón. Peter realmente quería negarlo al principio, pero la marca de navegación de habilidad de Charlotte apareció en él, lo que no puede reconocer a la persona equivocada. Charlotte dio un paso adelante directamente y le quitó la máscara a Peter. No es lo que pensaba, pero el nombre Spider-Man es realmente bueno, me gusta. Peter se rió torpemente un par de veces, aceptando ya el nombre Spider-Man en su corazón. El momento en que se ganó el juego hace un momento y la audiencia circundante gritó Spider-Man al unísono hizo que Peter se emocionara y satisficiera mucho. Esta fue una experiencia que el desapercibido Peter nunca antes había experimentado, y un sentimiento muy extraño brotó de su corazón, como si todo el mundo lo estuviera notando. Dios le dio este poder para cambiar su vida decadente, y Pedro lo creía firmemente. El nombre es bueno, pero tu traje de combate no es digno de este nombre, no sé si pensé que era un pervertido enmascarado. Charlotte miró la máscara roja del mismo estilo que la del ladrón en su mano, se la arrojó a Peter y luego miró el uniforme completamente rojo en el cuerpo de Peter que era difícil de ver y se quedó un poco sin palabras. Cuando Peter salga con este traje, definitivamente será arrestado por la policía como un pervertido. De ninguna manera, debes traer tu propia ropa de combate para participar en la competencia. Peter también sabía que la ropa de su cuerpo estaba un poco frustrada y seguía avergonzada. Esta ya es la ropa más rápida que puedo hacer y, de hecho, es un poco tosca. De hecho, tengo un bonito diseño para mi 390 y puedo usarlo para la próxima carrera. Esta vez, el uniforme de combate era sólo el primer borrador de Peter, y tenía prisa por participar en la competencia antes de que lo procesaran y salieran corriendo. La próxima vez que pelees, podrás ponerte ese traje elaborado y volver a subir al ring para recibir los aplausos del público. ¿La próxima competencia? Vas a venir a este tipo de competencia. Una pizca de impotencia apareció en el rostro de Charlotte y dijo enojada. No quiero que el tío Ben me llame para buscarte en medio de la noche la próxima vez. Tío Ben. Pedro se sobresaltó en su corazón y su expresión estaba llena de pánico. Él también vino a mí. Si el tío Ben supiera que estaba jugando en un lugar así, el tío Ben definitivamente estaría decepcionado con él. ¿No vuelves a casa por la noche? Por supuesto que tu tío Ben y tu tía May están preocupados, y las llamadas telefónicas son todas para mí. Charlotte puso los ojos en blanco, este niño todavía sabe estar nervioso. Dime, ¿qué diablos te pasa? Charlotte volvió a examinar a Peter por un momento y continuó. ¿De dónde sacaste este poder? Esa organización no te atrapará como un conejillo de indias. Peter, este tipo no será atrapado genéticamente modificado. O el mentor de Peter, el Dr. Connors, es un científico malvado que está realizando en secreto experimentos con humanos o algo así, usando a Peter como conejillo de indias. El agujero cerebral de Charlotte se abrió de inmediato. No puedo evitar que Charlotte piense eso, Peter siempre ha sido un estudiante nerd débil en su impresión, por lo general sin mencionar las peleas, incluso los últimos en la última clase de educación física, incluso las niñas no pueden correr. Pero cuando estaba tirando de Peter hace un momento, descubrió que su fuerza era sorprendentemente fuerte, y si no fuera porque Peter vio que su corazón estaba débil, Charlotte no podría sostenerlo en absoluto. Especialmente la escena en la que Peter pateó al hombre fuerte durante el juego, Charlotte también la vio. Este poder, en opinión de Charlotte, no es mucho menor que el de su compañero de equipo en Los Vengadores, el Capitán América. ¿Sigue siendo el mismo Peter que conoce? De hecho, Charlotte todavía subestimó la fuerza de la ganancia, comienza la mutación de Peter, la aptitud física seguirá aumentando y es solo cuestión de tiempo antes de que supere al Capitán América en fuerza. No, mi poder fue solo un accidente. Peter rápidamente hizo un gesto con la mano y rápidamente explicó. Lu, ¿recuerdas la exposición científica a la que quería invitarte? ¿Exposición científica? ¿Eso es supergene spider? Charlotte recordó y se preguntó. ¿Tu mutación está relacionada con las arañas? Es una araña supergenética. Peter contó lo que le pasó a Charlotte ese día. Estaba a punto de tomar algunas fotografías para el Daily Horn ese día, pero una de las superarañas me mordió accidentalmente y quieres decir que te picó una araña y dormiste toda la noche para descubrir que estabas genéticamente mutado. Al escuchar la historia de Peter, el rostro de Charlotte se llenó de confusión. Esto también está bien, entonces Gwen lo mordió esta noche, también mutará. Así es Peter continúa explicando. No solo me encontré más fuerte en fuerza, reflejos nerviosos y anticipación del peligro, sino que también pude escalar paredes como una araña. Dijo Peter mientras prestaba atención a la expresión de Charlotte, que parecía un poco nerviosa. Cuando la gente común se enfrenta a personas con poderes desconocidos, generalmente tienen miedo en sus corazones y subconscientemente quieren escapar. Charlotte era una de sus pocas amigas y Peter temía que Charlotte lo odiara y le temiera. Y si ni siquiera la habitual BCB de Charlotte puede aceptar su propia mutación, mucho menos cualquier otra persona. Sin embargo, Charlotte es una persona normal? Aparentemente no. Sin mencionar que la propia Charlotte también tiene poderes extraordinarios, incluso con su extraordinaria personalidad, no tendrá miedo de nada. Puedes escalar paredes como una araña. Efectivamente, tan pronto como Charlotte escuchó las palabras de Peter, sus ojos se iluminaron instantáneamente y preguntó emocionada. ¿Entonces escupirás seda de araña? Sin esperar a que Peter respondiera, Charlotte caminó alrededor de la otra parte varias veces con interés y continuó preguntando. ¿De dónde escupiste seda de araña? ¿Culo? Recuerdo arañas que escupían seda desde allí. Y... Peter se quedó atónito por un momento, rápidamente se cubrió el trasero y explicó con la cara roja. No escupiré seda de araña. Incluso si realmente pudiera escupir seda, no podría haberla escupido desde aquí. Peter dijo esto, también estaba un poco asustado en su corazón, todavía está mutando, realmente no escupirá seda de araña de su trasero en el futuro, no, ah. Ah, entonces es así. Es una pena. Charlotte dijo con cara de lástima. Me gustaría ver cómo te ves como una araña, colgando boca abajo en el aire, eso debe ser interesante. Punto 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 Peter miró a Charlotte, que estaba un poco decepcionada, y líneas negras cayeron por toda su cabeza. Sin embargo, se sintió secretamente aliviado en su corazón y Charlotte no parecía tener miedo de sí misma. Charlotte, ¿no me tienes miedo? Preguntó Peter con cautela. Pero tan pronto como preguntó esto, Peter se arrepintió, ¿por qué lo mencionó? ¿Miedo de ti? Charlotte quedó un poco atónita, entendió lo que Peter quería decir y no pudo evitar reír. No eres el único con superpoderes, yo sigo siendo una maga. Dado que Peter también obtuvo superpoderes, Charlotte, naturalmente, no tiene necesidad de ocultar sus habilidades, y no lo dijo antes, pero simplemente no quería romper la vida ordinaria de Peter. Mago. Al escuchar las palabras de Charlotte, Peter quedó atónito y, antes de que pudiera reaccionar al significado de Charlotte, quedó atónito por la escena frente a él, y una armadura de tono negro apareció de repente frente a él. Esto, ¿qué es esto? Peter abrió mucho los ojos, estiró el dedo y señaló la armadura de batalla del cuerpo de Charlotte y dijo atónito, Charlotte, ¿a ti también te ha picado una araña? No es de extrañar que sienta que estamos conectados. Peter recién ahora recordó que tuvo la misma inducción especial con Charlotte en el ring hace un momento. Podría ser que Charlotte también fuera mordida por una superaraña, ¿pero por qué Charlotte todavía puede traer armadura? ¿Existe tal araña? A mí nunca me ha picado una araña, es mágico. Dije que era un mago. La luz volvió a brillar, la armadura negra como boca de lobo desapareció y Charlotte, que reapareció, puso los ojos en blanco y replicó. Y el tipo de conexión que dijiste es sólo una magia que yo misma creé. Bueno, de una araña, lo llamo sensación de araña, al igual que tú, puedes sentir el peligro. Hablando de eso, Peter One Spirit se obtuvo de la misión de Peter, y ahora Charlotte entendió el verdadero significado del nombre alta habilidad. Detección de arañas. Ese es un nombre genial. Puedo llamar así a esta habilidad mía más tarde. No, esto tiene copyright, ya lo llamo, dos del mismo nombre no está bien, ¿le cambias el nombre y cuál es mi nombre? Pedro, despierta el espíritu. Capítulo 106 está bien, hablemos de eso primero, deberíamos regresar. Charlotte y Peter continuaron comunicándose por un tiempo y luego comenzaron a abordar asuntos. No lo olvides, hay un gran problema esperándote, Peter. Tío Ben. Peter de repente se puso nervioso y entró en pánico en su corazón. ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo explicarlo? Al escuchar el recordatorio de Charlotte, Peter recordó que todavía necesitaba explicarle al tío Ben lo que iba a hacer esta noche. El tío Ben está afuera, vámonos, tarde o temprano, todavía hay que afrontarlo. Charlotte saludó y se preparó para caminar hacia el exterior del salón, dio unos pasos y descubrió que algo andaba mal y Peter no lo siguió. ¿Qué pasa, Peter, tan asustado? Charlotte volvió a mirar a Peter, que estaba parado en su lugar, y dijo de manera divertida, lo sabía antes, ¿para qué molestarse? No te preocupes, yo intercederé por ti. Por supuesto, Charlotte solo puede prometer que intercederá, y en cuanto a lo que le sucederá a Peter al final, no puede evitarlo. Eso, Charlotte, o ve primero con el tío Ben. Peter vaciló y continuó. Aún tengo que ir con el jefe del ring de lucha para cobrar mi bonificación, saldré de inmediato. Está bien, entonces iré a buscar al tío Ben primero, sal rápido. Estamos en la calle frente al estadio y siempre conoces el auto del tío Ben. Charlotte pensó por un momento, no dijo nada más, se dio la vuelta y salió del salón. De todos modos, Peter no puede huir hoy, definitivamente necesita darles una explicación al tío Ben y a la tía Mai. Y Charlotte no planeaba quejarse personalmente con el tío Ben, y era mejor dejar que Peter hablara del asunto esta noche. En cuanto a si Peter elige ocultarlo o decir la verdad, eso también es asunto de Peter, todos son adultos y él debe ser responsable de sus propios asuntos. Uf, Peter miró a Charlotte, que se iba, y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Peter no quería huir, pero todavía no había descubierto cómo enfrentarse al tío Ben y a la tía Mai, y necesitaba un poco de tiempo para pensar en cómo explicárselo. Mientras pensaba, Peter se quitó su feo uniforme de combate y caminó hacia la oficina del jefe de la arena de combate, listo para recoger su botín de la noche. Jefe, estoy aquí para cobrar el bono tan pronto como Peter entró por la puerta, vio al jefe que estaba contando dinero con las piernas de Erlan levantadas y se acercó respetuosamente, como si fuera un buen estudiante en la oficina del profesor. Sin embargo, Peter ahora está muy emocionado y no puede esperar a gritar en voz alta para desahogar su alegría. 3.000 dólares, esta es la primera vez que gana una gran cantidad de dinero por su cuenta y ha comenzado a imaginarse conduciendo con MJ. Y. El jefe simplemente miró a Peter a la ligera, no dijo nada y silenciosamente sacó un billete de 100 dólares de la pila de billetes verdes que estaba contando y lo colocó sobre su escritorio. 4.000 dólares, Peter extendió la mano, lo recogió y continuó mirando expectante al jefe que volvió a contar el dinero, esperando que lo colocaran nuevamente. Y. Y. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, el jefe volvió a mirar, pero descubrió que Peter todavía estaba allí y no pudo evitar escupir algunas palabras con disgusto. 4.000 dólares, la alegría en el rostro de Peter cambió a asombro, y confirmó con incredulidad, pero el anuncio dice 3.000 dólares. 4.000 dólares. Peter estaba seguro de no estar equivocado cuando el folleto del torneo de lucha que vio definitivamente tenía escrito un premio de 3.000 dólares. Verálo de nuevo, cabeza de cerdo el jefe dijo con impaciencia. Son 3.000 dólares en 3 minutos, y solo llegas a menos de un minuto, aunque tengas suerte si tienes 100. Este tipo de chico peludo en realidad quiere quitarle dinero de las manos, es realmente una ilusión. Necesito este dinero sin esos 3.000 dólares, la compra de Peter habría quedado en suspenso. No es asunto mío, puedes salir el jefe ni siquiera quiso mirar más a Peter y ordenó directamente el desalojo. Y. Peter miró al jefe estupefacto durante un rato y finalmente abrió la puerta de la oficina y salió. La personalidad de Peter es demasiado suave, incluso si ha obtenido una fuerza extraordinaria, pero la otra parte lo engaña así, todavía no quiere causar problemas, y Peter todavía tiene un problema que debe resolverse esperándolo. Estallido cuando Peter salía de la oficina, se topó con un hombre de cabello rubio corto que estaba a punto de entrar a la oficina. Lo siento está bien la otra parte se disculpó con él y a Peter no le importó. Peter caminó distraídamente por el final del pasillo hasta el ascensor y presionó el botón para esperar, luchando por saber cómo explicárselo al tío Ben. Alguien agarró dinero. De repente, se escuchó un grito de dolor detrás de Peter y se giró para mirar con recelo. Se abrió la puerta de la oficina del jefe, y el hombre rubio que acababa de hacer, armado con una pistola, corrió apresuradamente desde el otro extremo del pasillo, llevando una bolsa de papel llena en la mano, y el jefe con la cabeza cubierta se paró en el puerta de la oficina y gritó. Deténlo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Le arrebató el dinero, deténganlo. Varios guardias de seguridad también parecieron ver la situación aquí, siguiendo de cerca al hombre rubio, tratando de detenerse entre sí mientras le gritaban a Peter. Mientras Peter pueda bloquear un poco a los gánsteres, podrán atraparse entre sí. Y. Peter entendió la situación, pero no avanzó, sino que silenciosamente soltó su cuerpo y el gánster pasó corriendo junto a él, corriendo hacia el ascensor que Peter abrió. Gracias el rubio presionó salvajemente el botón del ascensor mientras agradecía a Peter, quien le devolvió una sonrisa poco cortés. Abominable. La puerta del ascensor se cerró peligrosamente, lo suficiente para detener a los guardias de seguridad afuera. ¿Por qué lo dejaste ir? El guardia de seguridad se dio la vuelta y le gritó a Peter, se giró y corrió hacia las escaleras, gritándole en la boca. Deténlo abajo, llama a la policía. Puedes detenerlo, pero déjalo ir en ese momento, el jefe que se cubría la cabeza también corrió, miró a Peter y maldijo. Pide flores y cero no es asunto mío. Peter respondió las palabras que el jefe acababa de darle. No estaba obligado a arriesgarse a atrapar al gánster armado por este avaro vampiro, sin mencionar que el gánster era mucho más agradable que el tipo frente a él. Tú. Las palabras de Peter se tragaron al jefe de inmediato, haciéndolo sonrojar y no tener nada que decir. Y. Finalmente, Peter miró al jefe que se marchaba, se dio la vuelta y continuó presionando el botón del ascensor y esperando. Sin embargo, el estado de ánimo de Peter se volvió mucho más relajado y las comisuras de su boca también formaron una sonrisa, lo que se consideró como mal aliento. Después de un rato, Peter salió al exterior del edificio de la arena de lucha y estaba a punto de buscar las figuras del tío Benny Chablote, pero accidentalmente encontró un gran grupo de personas al otro lado de la calle y parecía que algo estaba sucediendo. ¿Pasó algo? Escuché disparos. Parece ser un robo de auto, los mafiosos dispararon, alguien recibió un disparo, es un viejo cero. Parece que ya no funciona. Peter acababa de acercarse cuando escuchó la débil discusión de los espectadores y, por alguna razón, cierta inquietud surgió en su corazón. Más importante aún, Peter vio un auto blanco familiar estacionado no muy lejos, era el auto de su tío. Que uno, que uno Peter rápidamente quiso correr hacia la multitud y tenía el corazón en la garganta. No seas tío Ben. Hola Peter, ¿por qué te bajaste? Justo cuando Peter estaba extremadamente incómodo y quería meterse entre la multitud, de repente le tocaron el hombro y la voz de Chablote llegó detrás de él. Chablote, tío Ben, él, tan pronto como Peter se dio la vuelta, las palabras que quería preguntar se detuvieron abruptamente y miró fijamente a la vieja figura detrás de Chablote, incapaz de hablar. ¿Qué le pasa al tío Ben? No está aquí. Chablote volvió la cabeza de manera extraña para mirar al tío Ben detrás de ella, volvió la cabeza y continuó mirando a Peter y explicó. En medio de la noche, el tío Ben y yo tenemos un poco de hambre. Así que propuse ir al restaurante de comida rápida de allí, comprar unas hamburguesas y traerte una. Después de una pausa, la mirada de Chablote se cruzó con Peter, miró a la multitud reunida y preguntó con curiosidad. ¿Pasó algo allí? Parece ser bastante serio, ¿no estaba bien antes de que nos fuéramos hace un momento? ¡Uf! Peter exhaló un suspiro de alivio de inmediato, dio unos pasos más allá de Chablote y se acercó al tío Ben. Pedro, tú y tío Ben, es fantástico que estés bien. Peter abrazó al anciano frente a él y no lo soltó, por temor a que fuera solo una ilusión. En mi Chablote levantó la hamburguesa que estaba a punto de entregarle a Peter, un poco avergonzada, pero también un poco admirada en su corazón. Nada mal. Peter realmente jugó la carta emocional. Chablote también pensó que Peter había llegado a este truco porque había cometido un error. Capítulo 107 En las primeras horas de la mañana, en una calle sin gente en algún lugar de Keynes, un viejo auto blanco estaba silenciosamente estacionado al costado de la carretera. Peter, ¿quieres decir que obtuviste superpoderes Ben con el pelo dis? Papá se sentó en el auto y se volvió para mirar a su sobrino Peter que estaba a su lado. Parker, su rostro estaba lleno de incredulidad. Peter perdió a sus padres a una edad temprana y fue enviado a su casa en un hogar de acogida, pero dijo que creció con la tía Peter May, a sus ojos, Peter siempre ha sido un niño normal. Y ahora, Peter realmente le dijo que había obtenido superpoderes, incluso si Ben, como tío de Peter, no podía aceptar este tipo de cosas por un tiempo, después de todo, no todos pueden estar tan nerviosos como Chablote. Así es, tío Ben, obtuve superpoderes. Peter se sentó en el asiento del pasajero, con la cabeza gacha y su expresión no era clara, pero su voz era un poco baja. Es por 5, 6, 7 que iré a la competencia de artes marciales y quiero ganar un premio. Peter ya le ha contado a su tío Ben todo lo que le pasó, después de todo, el asunto del anochecer de Peter debe ser explicado al tío Ben. Pero Peter, que había sido débil en el pasado, fue a participar en la competencia de artes marciales, lo cual es demasiado extraño en opinión del tío Ben, por lo que la superaraña genética y el superpoder, naturalmente, no se pueden ocultar. Y. Y. La atmósfera oscura en el coche quedó en silencio. Raíz. Que se sorprendió por un tiempo antes de digerir gradualmente y aceptar el hecho de que sabía que su sobrino, Peter, el niño no haría tales bromas. Pero no pareces estar muy feliz ahora, ¿será por el bono? Ben no continuó preguntando sobre los superpoderes de Peter, sabía que no debía prestar demasiada atención a esto en este momento, y preguntar demasiado sobre este aspecto solo traería presión a Peter, pero en su lugar comenzó a preguntar sobre otras cosas. Peter, si esto te deprime, te sacaré del enfado charlote, que estaba sentada en el asiento trasero, habló de repente. Peter, eres demasiado bueno para hablar. Si el jefe me hace esto, le dejaré caer el dinero directamente en la cara y luego le haré saber cómo gané su pelea, y finalmente dejaré que me ruegue que acepte el dinero, más la tarifa de presentación de mi P.K. Con él y está bien. Está bien. Tío Ben, no me mires así, no lo gré. Al notar la mirada impotente del tío Ben, charlote rápidamente se llevó la mano a la boca para callarse. Punto 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 el tío Ben retiró la mirada, pero no dijo nada más, sabía que charlote no tenía malicia, ese era el carácter de charlote. No lo soy por el problema de las bonificaciones Peter todavía bajó la cabeza y su tono estaba lleno de pérdida. Por el tiroteo de hace un momento, podría haber detenido todo esto, siempre y cuando detuviera a esa persona en ese momento, aunque el tío Ben no tuvo ningún accidente, todavía hubo muertes en el tiroteo en este momento. Al mirar el cadáver del anciano que se quedó sin aliento y los gritos desgarradores de los familiares del difunto, Peter se sintió muy infeliz y lleno de culpa. Debido a que Peter escuchó la descripción policial actual, la persona que disparó al ladrón de autos fue el pistolero liberado por el campo de batalla. Si hubiera detenido a la otra parte en ese momento, el anciano no habría muerto. Los tristes gritos de los familiares del difunto, que resonaban en la mente de Peter, parecían ser una especie de condena, haciendo que la culpa se enroscará en su corazón como enredaderas, dejándolo incapaz de respirar. Además, Peter se puso en la piel del tío Ben, y si fue el tío Ben quien cayó en ese momento, no podía imaginar cómo se enfrentaría a la tía Mai. Si liberas a un criminal hoy, es posible que nazcan una o más víctimas más tarde. Peter pareció entender algo y recordó la frase que solía decir el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al darle superpoderes, Dios también le está dando responsabilidad. Peter tomó algún tipo de determinación en este momento y no pudo estar a la altura de sus habilidades. Y, mirando a Peter que parecía firme en algo, Ben. Parker no dijo nada más, solo le dio una palmada en el hombro a Peter en silencio, como para consolarlo y afirmarle su apoyo. Está bien, ya que has dejado las cosas claras, entonces no hay nada para mí, debería volver en ese momento, Charlotte de repente bostezó de manera inapropiada, con una pizca de somnolencia en su rostro. Aunque ya casi amanece, es posible que pueda dormir cuando regrese ahora. Dicho esto, Charlotte abrió la puerta del auto y bajó, lista para irse a casa a recuperar el sueño. Adiós, Peter, tío Ben Charlotte, realmente te estoy molestando hoy, déjame llevarte. El tío Ben giró la cabeza para evitar que Charlotte saliera del auto, pero se quedó atónito a la mitad de las palabras, ¿qué pasa con Charlotte? En la calle vacía, no había media figura, y Charlotte, que acababa de bajarse del auto, desapareció de la nada. Raíz. La abuela se frotó los ojos con fuerza, con incredulidad y... Oh, tío Ben, Charlotte también es una superpotencia. Peter vio la aparición del tío Ben y rápidamente explicó. Charlotte dijo que es un mago, debería haber usado magia para irse. Mago. Raíz. El rostro de la abuela estaba lleno de asombro. Raíz. La abuela sintió que el estímulo de la llegada de hoy era demasiado, no pudo digerirlo por un tiempo y su visión del mundo colapsó un poco. ¿Cuándo las superpotencias son tan inútiles? ¿Cuántas personas así se esconden todavía a su alrededor? Así es, Mago Peter recordó por un momento y continuó explicando. Charlotte dijo que él es el mago de Karmataj, y su maestro es el mago más poderoso del mundo, ¿qué clase de mago supremo viene? No esperaba que Charlotte fuera una persona común y corriente. Sin embargo, Ben. Parker se sintió muy aliviado de lo wey y no tuvo miedo. Después de todo, también se considera que Charlotte es lo que vieron desde la infancia, y el personaje está absolutamente bien. Por cierto, Peter, piensa en una nueva razón Raíz. Que de repente pensó en algo, giró la cabeza para mirar a Peter y le dijo, Tienes superpoderes, o no se lo digas a tu tía May primero, encontraré una oportunidad adecuada para hablar con ella nuevamente en el futuro. Sí, tío Ben Peter asintió con la cabeza. Peter sabía lo que quería decir el tío Ben, la tía May no era muy buena y no podía soportar la estimulación, y si conociera su situación, me temo que a menudo se preocuparía por él. Hablando de eso, también deberíamos volver a descansar, y mañana nos levantaremos temprano. Además, hoy soltaste mi paloma y se suponía que yo regresaría de la escuela y renovaría el baño conmigo. Prometo que definitivamente regresaré hoy después de la escuela y no podré comenzar a trabajar si no regreso. Entonces está arreglado Raíz. Que arrancó lentamente y llevó a Peter en dirección a su casa. Capítulo 108 Debajo del edificio de Ardy Group, se acercó un taxi, se detuvo firmemente al costado de la carretera y un joven asiático con un traje precioso salió del auto, era Charlotte. Han pasado unos días desde la desaparición de Peter y mañana el estado imperial empezará a ir a clases. Pero antes de eso, Charlotte tiene otra tarea importante esta noche, es decir, representar al Clarion Daili para asistir a la cena benéfica del grupo Ardy. Es realmente digno del grupo Ardy. Charlotte miró el imponente edificio frente a ella y no pudo evitar suspirar en la boca. Este edificio no se ve mucho peor que la torre Stark. ¿Quién dijo eso? Está muy por detrás y es incomparable con mi edificio. Charlotte estaba suspirando, cuando de repente le tocaron el hombro y una voz familiar y narcisista vino de repente detrás de ella. Con tal narcisismo, Charlotte ni siquiera tuvo que darse la vuelta para conocer la identidad de la otra parte. Excepto por Tony. Stark ese tipo, ¿quién más podría haber? Efectivamente, tan pronto como Charlotte se dio la vuelta, vio al holgado Stark parado frente a ella, seguido por su novia Pepper, ambos vestidos. ¡Ja ja, Charlotte, realmente eres tú! Stark sostuvo a Little Pepper en su brazo, miró a Charlotte con una sonrisa y dijo con cara de orgullo. Cuando te bajes del auto, diré que debe ser Charlotte, pero Little Pepper todavía no. No lo creo. Stark estaba orgulloso como un niño que obtuvo una puntuación perfecta, lo que hacía que el pequeño pimiento a su lado fuera un poco divertido. Tony, ¿por qué estás aquí? Charlotte preguntó inconscientemente, pero reaccionó rápidamente. Stark no es del todo normal aquí. Ardy Group, aunque no es tan bueno como la famosa Stark Company, pero la fuerza del grupo también puede entrar entre los diez primeros en los Estados Unidos, que puede considerarse como una gran familia de la alta sociedad. Y la gala benéfica del grupo Ardy, naturalmente, invitó a un gran número de ricos y poderosos, y el propio Stark estaba entre los invitados, y las élites superiores en general se reunieron de forma natural. Charlotte se preguntó como mucho por qué Stark vendería personalmente al banquete benéfico, en lugar de enviar a Pepero a otra persona. Bueno, yo tampoco quiero venir. Stark también pensó que Charlotte estaba preguntando por qué había venido a asistir en persona y le explicó, pero Peter tiene que tirar de mí y no puedo evitarlo. En este tipo de aburrido banquete benéfico, bien podría seguir estudiando mi legión de hierro en casa. Al escuchar las palabras de Stark, el pequeño pimiento a su lado no pudo evitar poner los ojos en blanco. No sé quién es, en cuanto me enteré que había salido a participar en el banquete, rápidamente quise seguirlo, por temor a que me secuestraran. Sin embargo, Little Peter no dice roto, las mujeres quieren darle un poco de cara a los hombres afuera, que es uno de los encantos de Little Peter para atraer a Stark. ¿Pero y tú, Charlotte? ¿Por qué estás aquí? Stark miró a Charlotte, que estaba vestida elegante, y bromeó. Nuestro señor Charlotte también quiere ser filántropo hoy. Desde que la batalla de Nueva York y el incidente del mandarin han colaborado dos veces, Stark y Charlotte han tenido una buena relación, y Stark a menudo invita a Charlotte a fiestas en su casa y conoce la personalidad de Charlotte. Charlotte no es el tipo de gran filántropo, este tipo de fiesta benéfica en realidad es bastante interna, definitivamente no es del gusto de Charlotte. De hecho, a Stark tampoco le gusta este tipo de banquetes benéficos, pero para mejorar la reputación de la empresa participará más o menos en algunos. Tony, eres muy gracioso, soy un hombre pobre. Charlotte arqueó las cejas y también abrió la boca para ridiculizar. Si hoy vine a donar a una organización benéfica, me temo que alguien hará una donación caritativa por mí la próxima vez. Solo estoy aquí para tomar fotografías hoy como fotógrafo para un periódico, para que ustedes dos puedan cooperar conmigo para tomar fotografías entonces. ¿Tomar fotografías? Hablando de tomar fotografías, todavía quiero ajustar cuentas contigo. Stark de repente recordó algo y fingió estar enojado. La última vez te invité amablemente a la fiesta, pero enviaste la foto mía emborrachándome en la fiesta a la oficina del periódico. No seas tan mezquino. Charlotte también pareció recordar algo y dijo con una sonrisa. En ese momento aceptaste que podía tomar fotografías en la fiesta. Pero no te pedí que me tomaras una foto durmiendo borracho en el baño. Tan pronto como Stark recordó la portada del periódico de ese día donde estaba durmiendo en el baño, sintió un dolor en los huevos y su vida quedó arruinada. Pero todavía no es asunto mío. Charlotte dijo con cara inocente. En ese momento, obviamente fuiste tú quien sostuvo el baño y se negó a soltarlo, e insististe en que tomara fotografías y las enviara al periódico. Después de la fiesta de ese día, Stark se había emborrachado con Charlotte y le dijo que la llevaría a ver su traje de acero. Luego, bajo la mirada sorprendida de Charlotte, Stark entró al baño y lo abrazó, comenzó a presentarle su traje de acero a Charlotte e insistió en que Charlotte le tomara una foto a él y al traje de acero y la enviara al periódico, y Charlotte simplemente lo hizo. Lo que Stark pretendía. Punto 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 Stark fue tragado, incapaz de defenderse. Porque luego le preguntó a Harviss, parecía que la situación era efectivamente lo que dijo Charlotte. SHH el pequeño pimiento azulado se tapó la boca y se rió disimuladamente. Ahora quería reírse cuando pensó en la expresión del rostro de Stark cuando vio el periódico ese día, y que había comprado el periódico a propósito, y que Stark tuvo el corazón de comprar la oficina del periódico. Olvídalo, no hables de esto Stark cambió de tema, subamos primero, la fiesta benéfica debería comenzar pronto subamos juntos. Charlotte asintió, conversó con Stark y Peter mientras caminaban, entraron juntos al edificio y tomaron el ascensor hasta el salón de banquetes benéficos. Hablando de eso, Charlotte en el ascensor, Stark miró a Charlotte, que estaba sola, y le preguntó, ¿no trajiste pareja de baile? Ya sabes, antes de que comience la subasta benéfica, hay un baile. Charlotte suele mostrar sus habilidades de baile y Stark quiere verlo esta vez. Mi pareja de baile dijo que estaba un poco cansada y volvía a descansar Charlotte también estaba un poco indefensa. Gwen había concertado una cita para asistir al banquete esta noche, pero cuando Charlotte estaba a punto de recogerla, llamó y dijo que tenía sueño y que primero volvió a descansar. Charlotte no pensó mucho en eso, solo pensó que Gwen estaba demasiado ocupada con el tema estos días y estaba un poco cansada. Eso es miserable al escuchar las palabras de Charlotte, Stark se regodeó un poco y dijo alentado. Pero está bien, tal vez puedas encontrar una pareja de baile en el banquete. Escuché que la joven de la familia Ardy es buena, es una gran belleza, tal vez puedas intentarlo. Los ojos de Stark estaban llenos de sonrisas burlonas, solo quería burlarse de Charlotte. Charlotte. Stark escuchó que la dama mayor de la familia Ardy es una belleza muy orgullosa, si Charlotte realmente invita, tal vez pueda ver a Charlotte siendo rechazada y fea, lo que puede considerarse como una coincidencia con la última fiesta que Charlotte se burló de él. Es una buena idea. Al escuchar la amable sugerencia de Stark, Charlotte lo pensó detenidamente y se sintió muy bien. Si Felicia aún no tiene pareja de baile, realmente puedes invitarte a probarlo. Capítulo 109 Al salir de la sala del ascensor, Charlotte, Stark y Peter entraron al resplandeciente salón de banquetes. El suave sonido de la música fluye en la sala, y en un rincón, una banda toca embriagada. Violín, violonchelo, saxofón y... Las cualidades sonoras únicas de varios instrumentos se combinan para crear una música hermosa. Aunque todavía faltaba algo de tiempo para que comenzara el banquete, ya habían llegado muchos invitados, charlando y hablando en parejas. Estos empresarios y gente rica vienen a participar en la gala benéfica, no sólo para gastar mucho dinero para comprarse una reputación, este tipo de banquete también es un lugar para intercambiar y ampliar contactos. Ponerse al día con antiguos socios, consolidar relaciones, conocer algunos socios nuevos, charlar sobre sus respectivos campos y ver si existe alguna posibilidad de cooperación entre las dos partes es el propósito de muchos ricos dispuestos a asistir a la gala benéfica. ¿Eso no es Tommy? ¿Rígido? ¿Cómo llegó? Es realmente Tommy. Stark, no esperaba que el banquete benéfico de Hardy Group lo invitará al mismo tiempo, la llegada de Stark también atrajo la atención de los invitados al salón de banquetes, y todos se volvieron para mirar a Stark, hablando de algo, pero nadie vino a hablar. Este es Tommy. Stark, incluso si Stark cerró su división de armas, todavía se encuentra en la cima de los Estados Unidos, y su identidad está lejos de ser aquello con lo que pueden trabajar, y la mayoría de la gente se siente disuadida. Pronto, el movimiento del lado de Stark también pareció atraer la atención del propietario aquí. Una mujer rubia de mediana edad intercambió algunas bromas con el invitado que conversaba, luego rápidamente terminó el tema y caminó hacia Stark. No esperaba que el señor Stark viniera en persona al banquete benéfico de Hardy's, ¡qué honor! La mujer rubia de mediana edad saludó a Stark con una sonrisa, educada pero decente. Escuché que aunque Stark con Pan y también participó en muchos banquetes benéficos, hubo muy pocos Tommy. El propio Stark apareció en persona, y esta presencia personal es de hecho un honor para el grupo Hardy. El grupo Hardy siempre ha sido una leyenda en el mundo de los consorcios Stark también respondió cortésmente. Naturalmente, tengo que estar allí en persona. Sin embargo, el legendario Hardy no es Stark diciendo tonterías para felicitar a la otra parte, pero así es. Este Hardy group se fundó en la época de Tommy. La edad de Stark es aún más joven, pero puede estar entre las familias de clase alta de los Estados Unidos, lo cual es realmente legendario. Sepa que incluso Tommy. Stark, su empresa Stark solo fue heredada de su padre, y su padre trabajaba en estrecha colaboración con el ejército nacional y, naturalmente, ascendió rápidamente. Charlotte, esta es la presidenta del grupo Hardy, Anastasia. Resistente Stark no desahiró a Charlotte y se presentó. Esta es mi amiga Charlotte, la conocí hace un momento abajo y él también estaba aquí para participar en el banquete benéfico, así que subimos juntos. Hola mucho gusto. Señora Anastasia si Charlotte adivinó correctamente, esta debería ser la madre de Felicia, y todavía se pueden ver algunas similitudes entre sus rostros. Yo también me alegro de conocerlo, señor Charlotte. Tony. ¿El amigo de Stark? Anastasia todavía miraba a Charlotte frente a ella con una sonrisa, pero estaba un poco sorprendida en su corazón. Tony. La arrogancia de Stark, Ana Estasa también ha oído hablar de ella, Stark puede llamar amigo a este pequeño, ¿cuál es el origen? Oh, por cierto, Charlotte, su compañera no vino temporalmente Stark de repente se dio unas palmaditas en la cabeza, como si acabara de recordar algo, miró a Anasta y preguntó. Me pregunto si su hija tiene pareja de baile esta noche. Me temo que no puedo hacer los negocios del señor con la pareja de baile de mi hija al escuchar las palabras de Stark, Anastasia dijo con cierta vergüenza. Aunque mi hija Felicia aún no ha decidido cuál será su pareja de baile esta noche, su personalidad es un poco arrogante y es difícil aceptar la pareja de baile que le preparé. Entonces, ¿dónde está tu hija ahora? Es mejor dejar que Charlotte lo invite a ella misma, tal vez ella esté de acuerdo. Felicia debería salir pronto, Anastasia estaba hablando, de repente señaló la entrada del salón de banquetes, corrigió. Oh, ella ya vino, esa es mi hija Felicia. Charlotte siguió la mano de Anastasia y vio a una mujer rubia con un vestido largo negro entrar al salón de banquetes, era Felicia. Una falda larga negra, que delineaba la esbelta figura de Felicia, no se sentía monótona debido al solo color, pero le agregaba un poco de misterio nocturno, haciendo que la gente no pudiera evitar querer abrir esta capa de noche y explorar los secretos. Sin embargo, era extraño que Felicia no entrara directamente al salón de banquetes, sino que se paró en la entrada y miró todo el salón, con un par de hermosos ojos barridos, como si buscara algo. De repente, cuando la mirada de Felicia se dirigió hacia el lado de Charlotte, sus ojos se iluminaron, como si hubiera encontrado el objetivo que buscaba y se apresurara hacia este lado. Sin embargo, todo esto es normal a los ojos de Stark, en su perspectiva, Felicia solo busca a su madre, Anastasia. Charlotte, es hora de que juegues Stark miró a Felicia, quien se acercó y comenzó a animar a Charlotte. Invítala a ser tu pareja de baile. Voy a tratar de Charlotte se tocó la nariz, se arregló el vestido y saludó a Felicia, que se acercó. Charlotte, este tipo realmente dijo, Pepper como dices que Charlotte será rechazada? Stark volvió la cabeza para mirar a Pepper y preguntó con cara juguetona, rechazado directamente, ¿o será contacto? Ja ja ja, finalmente puede ver la fea apariencia de Charlotte y quiere exportar ir a maligna por lo que pasó la última vez. Punto 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 Pepper no quiso responderle al infantil Stark. Y sintió vagamente que las cosas no eran tan simples, Pepper acababa de notar la mirada de Felicia, y parecía que no estaba en Anastasia, sino en Charlotte. Efectivamente, ante los ojos atónitos de Stark, Felicia tomó la iniciativa al saludar a Charlotte que se acercaba, y luego los dos se quedaron no muy lejos y conversaron, aparentemente conversando muy felices. Este y Stark se quedó atónito durante mucho tiempo antes de reaccionar, girando la cabeza para mirar a Anastasia y confirmando con sospecha, ¿tu hija y Charlotte se conocían de antes? Mal calculado, Charlotte y Felicia obviamente se conocen y, en realidad, estúpidamente quieren ver el feo programa de Charlotte. Y Anastasia también tiene dudas. ¿Cuándo su orgullosa hija tomará la iniciativa de hablar con un chico? Capítulo 110 Muy hermoso. Felicia Charlotte miró seriamente a Felicia, que vestía un vestido largo negro, y la elogió sinceramente. Este vestido negro te queda muy bien, como si existiera para ti. Charlotte siempre ha sentido que el blanco y el negro son clásicos atemporales, pero no mucha gente puede aprovecharlos. Especialmente para las mujeres, es raro poder controlar los vestidos blancos o negros, y la mayoría de ellos son adecuados para colores más coloridos, como el rojo. Y Felicia es una de las pocas mujeres que Charlotte ha visto que puede controlar el negro tan perfectamente, y este vestido negro tiene una sensación única de misterio, como si hubiera nacido en la noche, lo que agrega un poco de encanto. Gracias por el cumplido. Charlotte, tú también eres guapa. Al escuchar los elogios de Charlotte, los ojos de Felicia brillaron con un poco de alegría y continuó entrecerrando los ojos y sonriendo. ¿Qué opinas del banqueta esta noche? Nada mal. Todo aquí luce fantástico después de una ola de golpes comerciales, Charlotte se puso manos a la obra. Felicia, ¿tienes pareja de baile esta noche? Aunque la madre de Felicia dijo que no tenía pareja de baile, Charlotte aún quiso confirmarlo. De lo contrario, si Felicia se esconde de su madre, ya tiene pareja de baile y la invitación de Charlotte es nuevamente rechazada, ¡qué vergüenza! Definitivamente Stark se reirá de él. ¿Compañero de baile? Todavía no estoy seguro. Felicia quedó atónita y no reaccionó ni por un momento a por qué Charlotte preguntó esto. Sin embargo, como Miss Ardyn, a Felicia definitivamente no le faltarán compañeros de baile, y hay personas en el banquete que están dispuestas a bailar con ella. Entonces me pregunto si tengo el honor de invitar a la bella señorita Felicia a ser mi pareja de baile. Charlotte, ¿quieres invitarme a ser tu pareja de baile? Felicia estaba un poco sorprendida y un poco sorprendida, pero rápidamente recordó algo y preguntó con sospecha. ¿Pero tu pareja de baile no es Gwen? Gwen ya le había mencionado que iría a su banquete con Charlotte. Después de una pausa, Felicia miró hacia el salón de banquetes varias veces, miró a Charlotte y continuó preguntando. Hablando de eso, parece que no veo a Gwen, ¿no vino? Gwen había dicho que vendría conmigo al banquete. Charlotte explicó, pero cuando quise recoger a Gwen esta noche, dijo que tenía un poco de sueño y volvió a descansar primero. Oh, tal vez Gwen ha estado ocupada hasta tarde estos días, muy cansada Felicia no sospechaba nada, ella y Gwen estaban en el mismo grupo de investigación científica, Gwen regresó tarde estos días, se dice que la investigación del proyecto es el momento crítico final. Entonces, ¿quieres invitarme a ser tu pareja de baile solo porque Gwen soltó tu paloma y ahora no tienes pareja de baile? Felicia entendió, su rostro colgó un poco de insatisfacción y dijo con resentimiento. Resulta que solo soy una pareja de baile de repuesto. En mi Charlotte se tocó la nariz avergonzada, un poco avergonzada. Si no quieres, bueno, es broma Felicia de repente se tapó la boca y se rió, miró a Charlotte y dijo. De todos modos, la señorita Gwen aún no tiene pareja de baile, así que ten lástima y lástima del chico que fue liberado con palomas, prometí ser tu pareja de baile. Sin esperar a que Charlotte hablara, Felicia cambió sus palabras y continuó. Pero yo soy la líder del primer baile natanoche y no querrás avergonzarme en ese momento, Charlotte. Como iniciadora de este banquete benéfico, la familia anfitriona necesitaba enviar a un representante de su propia familia para calentar personalmente el baile y ser el bailarín principal del primer baile, y la madre de Felicia le confió esta tarea. ¿Calentar a la bailarina? Felicia, entonces quiero felicitarte por encontrar una buena pareja de baile. Charlotte sonrió con confianza. ¿Puedo garantizar que no hay lugar más adecuado que yo lo es? Entonces esperaré y veré, espero que mi pareja de baile no esté hablando de eso. Felicia miró a la confiada Charlotte, sus ojos estaban llenos de aprecio y el chico confiado también era muy atractivo. Felicia, parece que has encontrado pareja de baile Charlotte y Felicia estaban hablando, y una voz vino detrás de Charlotte, y los dos la miraron, era la madre de Felicia, Anastasia, y Stark y Peter también estaban parados junto a ellas. Madre, déjame presentarte tan pronto como Felicia vio a Anastasia, rápidamente la presentó. Esta es Charlotte y también es estudiante de la Universidad Imperial State. ¿Recuerdas la última vez que dije la persona que me salvó? Fue Charlotte quien me salvó. Charlotte, esta es mi madre y lo sé, Anastasia. Ardy, tu madre Charlotte interrumpió la presentación de Felicia con una sonrisa y explicó, Tony ya nos presentó hace un momento. Al escuchar el recordatorio de Charlotte, Felicia recordó que Charlotte estaba conversando con su madre hace un momento. No esperaba que salvaras a mi hija, Charlotte. Un apisbo de sorpresa apareció en el rostro de Anastasia y dijo agradecida, muchas gracias. Anastasia había escuchado a Felicia mencionar esto durante mucho tiempo, pero Felicia nunca dijo quién la salvó, por lo que Anastasia no reconoció a Charlotte al principio. No es nada Charlotte dijo modestamente, pasé por casualidad y cualquiera que se encontrara con la situación en ese momento haría un movimiento. No es poca cosa Felicia replicó, si no fuera por ti, no habría podido imaginar cómo habría sido mi vida en el futuro, me temo que habría estado en una pesadilla para siempre. Así es, si necesitas algo en el futuro, Charlotte, puedes simplemente hablar Anastasia tomó a Felicia y continuó, aunque el grupo Ardy no es tan bueno como el señor Stark, intentaremos ayudar. Desde que el marido de Anastasia desapareció, su hija ha sido su única pariente, y cuando se enteró de que Felicia casi tuvo un accidente, el corazón de Anastasia estuvo a punto de saltar. Charlotte salvó a Felicia de la contaminación, esta persona no es un gran favor. Bueno Charlotte asintió, no había nada que posponer. Capítulo 116 Corriendo por Felicia y Anastasia Charlotte ignoró las quejas de Stark y adivinó en secreto, ¿es realmente como dijo Walter, Hidra ha llamado a la puerta? Pensando en esto, Charlotte no pudo evitar preguntar, ¿qué pasa con Felicia? Justo ahora estaba enredado por esta superpotencia, y escaparon con Peter fuera Stark también estaba un poco preocupado. Pero los compañeros de este tipo también lo están, ve a perseguirlo. Aunque Little Peter fue originalmente fortalecido por el virus desesperado, y su condición física excedía con creces la de la gente común, después de todo, Little Peter no tiene experiencia en combate, en caso de que algo suceda. Pensando en esto, el rostro de Stark no pudo evitar parecer un poco ansioso, tuvo que ir a Pepper ellos. Tony. Justo cuando Stark y Charlotte querían salir a buscar a alguien, tres figuras entraron rápidamente al salón de banquetes, lideradas por Pepper, y detrás de Walter y Walter. Pepper, estás bien y estás sangrando. ¿Disparó? Stark lo saludó de inmediato, queriendo comprobar si su novia estaba herida, vio las manchas de sangre en el vestido de Pepper y no pudo evitar estar ansioso. Estoy bien Little Pepper detuvo rápidamente a Stark y lo consoló. Esta es la sangre de otra persona, no me dispararon de hecho, incluso si Pepper realmente recibe un disparo, no es gran cosa, siempre y cuando no golpee directamente el lugar fatal, ella, que se adapta perfectamente al virus desesperado, su capacidad de autocuración también es súper rápida. Y es inofensivo en absoluto. Walter, estás bien, por otro lado, Charlotte simplemente saludó a Walter y Anastasia y quiso preguntar sobre la situación, pero Walter la interrumpió ansiosamente. Charlotte, ¿has visto a Felicia? ¿Felicia? Charlotte frunció el ceño, un poco sorprendida. ¿Felicia no salió corriendo con ellos? ¿No la viste? No, Felicia no está con Ana aunque Walter llegó a tiempo, solo salvó a Anastasia y Pepper, y no encontró rastro de Felicia. Había demasiados invitados huyendo hace un momento y estábamos abarrotados a mitad de camino. Anastasia estaba llena de pánico, incluso con un poco de llanto. Vi vagamente a unos matones armados persiguiendo a Felicia con la situación en ese momento, Felicia difícilmente podía huir y había una alta probabilidad de que hubiera caído en manos de la otra parte. ¿Walter, lastimarán a Felicia? La desaparición de su hija la preocupaba mucho, sobre todo cuando pensaba en esa terrible situación, Anastasia estaba ansiosa, su corazón estaba furioso, su cabeza estaba mareada y tenía la sensación de que estaba a punto de desmayarse. Ana, no te preocupes por eso. Primero Walter rápidamente rodeó a Anasta con su brazo y la consoló en voz baja. Esas familias quieren algo de mí, así que incluso si realmente atrapan a Felicia, no la lastimarán por el momento hasta que consigan sus cosas. Todo es culpa mía, si no fuera por mi secreto, Idra no te habría encontrado. El tono de Walter estaba lleno de vergüenza, cuando su esposa e hija desaparecieron repentinamente, temieron que su secreto las afectara. Idra. Stark también se preocupaba el uno por el otro con Little Pepper en este momento, caminó hacia Charlotte y escuchó las palabras de Walter, y no pudo evitar sorprenderse un poco. Esta vez es otro ataque de Idra. La existencia de Idra en Shielder al principio, Charlotte ya se lo había mencionado, especialmente el plan de conocimiento que dijo Charlotte, escuché que él también apareció en la lista clara en ese momento. Hizo que el corazón de Stark palpitara. Así es, acabo de confirmar que efectivamente fueron enviados por Idra. Walter sintió y parecía haber tomado una decisión importante, se volvió para mirar a Charlotte y dijo, Charlotte, planeo darle la fórmula a Idra, no puedo permitir que Felicia tenga un accidente por mi culpa. Como padre, Walter se sentía demasiado incompetente, ya le debía demasiado a Felicia y no debía permitir que volviera a ser lastimada por su culpa. Walter, cálmate. Charlotte se apresuró a persuadir. Incluso si realmente le das la fórmula a Idra, ¿esperas que esos locos realmente liberen a Felicia? Pero, Felicia, ella, Walter también entendió lo que quería decir Charlotte. Idra no es un tipo que habla de crédito. Incluso si Walter realmente entrega la fórmula, es probable que la otra parte no deje ir a Felicia, pero él realmente no puede evitarlo, Walter no puede ver a su hija sufrir un accidente. Pide flores y Walter, no tengas prisa. Charlotte bajó la cabeza, reflexionó un momento y dijo, En tan poco tiempo, Idra y Felicia no pueden ir muy lejos por el momento, todavía debe estar cerca, déjame encontrarlo. Charlotte, ¿tienes alguna manera de encontrar a Felicia? Walter y Anastasia no pudieron evitar sorprenderse gratamente y miraron expectantes a Charlotte. Tengo una magia para encontrar a alguien, pero requiere un poco de condición y lo sé, ¿necesitas cinabrio, grullas de papel o algo así? Sin esperar a que Charlotte terminara, Stark de repente intervino. He visto películas del Imperio Celestial, todas las cuales buscan personas como esta, y una grulla de papel voladora buscará un objetivo por sí sola. Pero debido a la identidad de maga de Charlotte, Stark fue deliberadamente a aprender sobre los magos del próximo Imperio Celestial, por supuesto, Stark no pudo encontrar un mago real, solo pudo ver las películas del Imperio Celestial o algo así. ¿Grulla de papel cinabrio? ¿Crees que soy un sacerdote taoísta? Charlotte puso los ojos en blanco, ignoró a Stark, se volvió para mirar a Walter y Anastasia y continuó, puedo encontrar a Felicia, pero necesito información sobre Felicia, como pasatiempos, personalidad y incluso cumpleaños y cosas por el estilo, en resumen, cuanto más más detallado mejor aunque Charlotte se lleva bien con Felicia, él no sabe mucho sobre ella, y si solo se basa en el nombre y la apariencia, es posible que su habilidad mapa de falta de virtud no pueda navegar hacia el objetivo con mucha precisión. Ana, vamos, sabes más sobre Felicia Walter y Anastasia se miraron y le indicaron a su esposa que viniera a hablar. Al mismo tiempo, Walter estaba aún más avergonzado en su corazón, había estado desaparecido durante muchos años, no sabía mucho sobre su hija y su impresión de Felicia estaba incluso estancada antes de irse. Felicia es igual que Walter Anastasia dijo apresuradamente, me gusta mucho la noche y hay piedras preciosas, especialmente ópalos, después de un tiempo, Anastasia le contó a Charlotte toda la información que se le ocurrió sobre los pasatiempos, personalidades y otra información imaginable de Felicia. Capítulo 117 De eso es todo Charlotte interrumpió a Anastasia y dijo, esta información es casi suficiente, puedo empezar a buscar a alguien. Para garantizar que la magia de Charlotte pueda ser más precisa, Anastasia incluso dijo la altura y el peso de Felicia, sus medidas, etc. De hecho, la información es más que suficiente, la otra parte definitivamente no podrá correr muy lejos en tan poco tiempo, y si la distancia no es grande, no hay mucha información para encontrar el objetivo. Mapa de falta de virtudes Un mapa mundial de cortina de luz virtual apareció frente a él, pero sólo la propia Charlotte podía verlo. Felicia Resistente Charlotte recitó en silencio el nombre de Felicia en su corazón, mientras recordaba información sobre ella en su mente. El mapa empezó a acercarse, América, Estados Unidos, la ciudad de Nueva York y finalmente se centró en una calle. En el mapa, un punto rojo brilló y se movió, 197 Charlotte miró con atención, no muy lejos de Ardy Mansion, parecía que la otra parte había huido no hace mucho. Lo encontré, la otra parte parece alejarse, no muy lejos de aquí. Excelente Las palabras de Charlotte hicieron que Walter y Anastasia, que esperaban mirarlo nerviosamente, soltaran un suspiro de alivio. Mientras puedas encontrar a alguien, todo será mucho mejor. Entonces apurémonos y persigamos, yo iré a conducir. Walter dijo apresuradamente que quería rescatar rápidamente a su hija. Conducido demasiado lento Charlotte negó con la cabeza, caminó hacia el lado de Stark y le dio unas palmaditas en su armadura de acero. Tony, llévame a dar una vuelta, te mostraré el camino. Deje que Stark vuele directamente con Charlotte, para que la velocidad sea mucho más rápida. No, Charlotte, me temo que no podré llevarte a volar, pero para sorpresa de Charlotte, Stark se negó. ¿Qué ocurre? ¿No lo pasamos bien trabajando juntos la última vez? ¿Charlotte es muy extraña, no cooperaron tácitamente en la última batalla de Nueva York? Mi conjunto de armadura de acero no tiene la función de volar por el momento. Stark se sintió un poco avergonzado y le explicó a Charlotte, esta es la armadura de nanoacero en la que he estado trabajando recientemente, pero no he tenido tiempo de estudiar la función de vuelo. Desde el último incidente Manchu, Stark había visto la magia de vestir de Charlotte y se había sonrojado. En comparación con la magia de Charlotte que puede equipar el Warframe en cualquier momento, Stark siente que la función de entrega de largo alcance de su Warframe es simplemente explosiva, y no es de alta gama ni atmosférica en absoluto. Entonces Stark invitó especialmente a un científico del Imperio Celestial a estudiar nanomateriales para ayudarlo a desarrollar una nueva generación de armaduras de nanoacero. Sin embargo, la investigación de Stark sobre nanomateriales acaba de mejorar un poco, pero muchos aspectos técnicos aún no se han resuelto, y la función de vuelo es uno de ellos. Punto 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 Charlotte se quedó un poco sin palabras, Stark, este tipo, suelte la cadena en el momento crítico. Pero no es de extrañar que Stark haya estado peleando en el interior con superpoderes en este momento, e incluso si está en desventaja, no tiene intención de salir volando de aquí. O puedes esperar a que mi antigua armadura de acero huele pronto Stark le había pedido a Harviss que enviara el Steel Warframe desde casa, y no debería pasar mucho tiempo antes de que llegara aquí. De lo contrario, conduzcamos primero para perseguirnos. Walter volvió a sugerir, aún así prefería actuar de inmediato, mientras Felicia siguiera en manos de Hydra por un minuto, sería un minuto más de peligro. No es necesario, tengo un segundo plan. Charlotte rechazó la oferta de Stark y Walter y caminó lentamente hacia el balcón del salón de baile. ¿Segundo plan? Todos estaban desconcertados, pero pronto se sorprendieron por el repentino cambio de Charlotte. Vi un destello de luz en el cuerpo de Charlotte, y la armadura de batalla negra como boca de lobo desapareció, reemplazada por un conjunto de vestidos mágicos blancos e impecables. Este es un aduendo de temática blanca con pantalón de traje blanco, un sombrero de copa blanco de ala alta de mediados de siglo con rayas azules en la parte inferior y una capa blanca ondeando al viento. El monóculo se usa en el ojo derecho, se cuelga un colgante triangular de trébol de cuatro hojas y se ata una corbata roja al escote de la camisa azul. Este es un mago misterioso. Stark y Walter vieron a Charlotte en ese momento y este pensamiento apareció involuntariamente en sus mentes. Incluso Walter vio débilmente el mismo aliento que él en la ropa de Charlotte, el aliento exclusivo de los ladrones, este también es un gran ladrón. Traje Kid, uno de los dos trajes de batalla otorgados por la habilidad Casa Island, Charlotte generalmente usa la espada del pabellón de plata en las batallas, y apenas ha usado este conjunto de trajes de batalla. Sin embargo, a Charlotte realmente le gusta este traje mágico que se dice que es un ladrón extraño, y la efectividad del combate es débil, pero lo principal es empujar alto. No es que no pueda volar, es solo que volar no es tan rápido como la armadura de acero de Stark. Charlotte saltó ligeramente y sus zapatos de cuero blanco aterrizaron firmemente en la barandilla del balcón, se volvió hacia Stark y le dijo, Stark, esta superpotencia comatosa te la entregan para que la detengas. Cuando regrese, Charlotte necesita interrogar bien a esta superpotencia, no sabe cuántos superpoderes tiene Hydra y debe entenderlo bien. Cero Walter, no te preocupes, traeré a Felicia de regreso sana y salva tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de Charlotte cayó hacia el balcón y, ante los ojos sorprendidos de todos, ella realmente se cayó. Carlota y aunque Stark y Walter conocían las habilidades de Charlotte, al ver esta situación por primera vez, no pudieron evitar exclamar, corrieron hacia el balcón en unos pocos pasos y miraron hacia el edificio. Sin embargo, estaba claro que Stark y Walter estaban preocupados en vano, y un toque de blanco brilló bajo sus ojos. La capa de Charlotte instantáneamente comenzó a enderezarse y finalmente se convirtió en un ala blanca que surcó el aire y se deslizó hacia la distancia. Y la velocidad del ala del planeador no es lenta, y voló cientos de metros con Charlotte en solo un instante. Esto es. ¿Alas deslizantes? Los ojos de Stark volvieron a brillar con un poco de consternación, y no pudo evitar reír y regañar. Charlotte, este tipo, está realmente lleno de sorpresas. Charlotte, Felicia por favor Walter y su esposa Anastasa estaban en el balcón, mirando con preocupación a Charlotte, que poco a poco volaba en la distancia, y olaron en sus corazones. El diseño de este planeador de capa es tan perfecto, genial. A una altitud de 3.100 metros, Charlotte apoyó sus manos en el soporte debajo del ala del planeador, enfrentando el viento frío de la caza, y gritó emocionada. Es similar a la capa de Batman en la película, y puedes volar entre ciudades. Charlotte es muy hábil en el manejo del planeador, del que se puede decir que es perfecto. Pero para hacer esto, Charlotte encontró en secreto un lugar para practicar durante mucho tiempo. El diablo sabe cuántas veces Charlotte usó salto de C en el aire y cuántas veces cayó en la pila de hierba para perfeccionar este nivel, después de todo, este traje de Kid no viene con su propio manual. El viento es bueno hoy, esta velocidad, rápidamente los alcanzará. Charlotte estuvo emocionada por un tiempo, comenzó a calmarse, prestó atención a los objetivos de posicionamiento en el mapa y ajustó la dirección del progreso de vez en cuando. Capítulo 118 Siado rápido, simplemente disfrázate como un vehículo común para avanzar, y habrá un helicóptero que nos recogerá después de salir de la ciudad. Sí, capitán el conductor comenzó a reducir la velocidad y, al mismo tiempo, sus dedos presionaron varias veces los botones del tablero frente a él, activando el modo de camuflaje oculto. Las dos placas en la parte delantera y trasera del automóvil se voltearon y los números cambiaron. Además, la apariencia blanca única original del SUV también cambió silenciosamente al negro común y finalmente se integró en el tráfico. Parece que escapar ya no es un problema el capitán asintió satisfecho. Son los hombres del varón Strack, uno de los líderes de la HIDRA, y esta vez reciben la orden de secuestrar a Felicia. Ardy y su madre Anastasia. Resistente. Originalmente Walter. Ardy tiene el secreto de la fórmula Super Serum, que Lord Strack no conoce. Pero no hace mucho, otro líder de HIDRA 21, el Dr. Whittay, de repente se puso en contacto con Strack, con la esperanza de que Strack pudiera obtener la fórmula del Supersuero y formar supersoldados. Debido a que el Dr. Whittay fue mordido recientemente por un departamento de Shell, la situación es muy crítica y necesita ayuda. Y la razón por la que Whittay conocía el secreto de la fórmula del Supersuero era porque era el subordinado más leal de Red School. Cuando Juan fue enviado. Ardy fue a robar la información, era orden del propio Red School, y después de que la otra parte desapareció, Red School envió a Whittay a rastrearlo. Es una pena que solo hayamos atrapado un objetivo, espero que Lord Strack no nos castigue demasiado cuando notó a Felicia inconsciente a un lado, los ojos del Capitán no pudieron evitar mostrar algunos indicios de lástima. Capitán, no es culpa nuestra, nadie hubiera pensado que Stark el Hombre de Hierro aparecería en este banquete. Así es, esta vez hubo un accidente en el plan y los Vengadores no son algo con lo que podamos lidiar. Los otros dos miembros de Hydra dijeron que eran solo guerreros comunes y corrientes y que ya era bueno que pudieran completar la mitad de la misión frente a un Vengador. Bay explica de eso a Lord Strack. El Capitán resopló con frialdad. Creo que si eludes tus responsabilidades de esta manera en ese momento, definitivamente te recompensará bien. Los otros dos no pudieron evitar guardar silencio, e incluso el conductor que conducía fue más cuidadoso y el ambiente no se atrevió a tomar aire. Tan pronto como pensaron en los métodos de Lord Strack, sintieron un escalofrío en el corazón. Ya sabes, esta vez, Lord Strack envió una de las armas asesinas que tenía a mano, una de un par de superpoderes gemelos, pero no completaron la tarea a la perfección. Maldita sea, ¿qué diablos está haciendo ese chico raro? De hecho, no escuchó la orden y fue a enredarse con Stark. Stark. Pensando en esto, el rostro del Capitán se puso un poco feo y maldijo en su boca. Hace mucho que les he advertido a los adultos que este tipo de monstruo que no obedece las órdenes es inútil. Si realmente actúan según el plan, con la habilidad de ese monstruo, incluso si se encuentran con Iron Man, podrán completar la misión. Escuché que los monstruos gemelos perdieron a ambos padres cuando eran niños y su casa fue bombardeada con armas fabricadas por Stark Corporation. Uno de sus subordinados explicó rápidamente. Y su país siempre ha sido invadido por las armas de Stark, por lo que participarían voluntariamente en el experimento de transformación de nuestra Hidra y quieren vengarse de Stark y los Vengadores. ¿Venganza contra los Vengadores? Al escuchar la explicación de sus subordinados, el Capitán se burló. No sigue siendo bueno. Y tienen superpoderes como la pandilla de monstruos de los Vengadores. Sin embargo, no necesitaremos a ninguno de ellos pronto. Después de una pausa, el Capitán miró a la inconsciente Felicia y continuó emocionado. Ya no son los dos únicos superpoderes que Hidra ha transformado con éxito, y pronto naceremos una gran cantidad de supersoldados. Aunque solo secuestraron a un objetivo de la misión, fue suficiente para amenazar a la otra parte con entregar la fórmula del supersuero. Para entonces, Hidra también tendrá su propio Capitán América, y habrá cientos o miles, y Hidra resurgirá. Y Lidra, viva la cabeza de serpiente. Al escuchar las palabras del Capitán, los otros tres miembros de Hidra también parecieron prever el brillante futuro de la organización, y todos susurraron fanáticamente el lema de Hidra. Inmersos en un futuro brillante, no se dieron cuenta de que una figura blanca volaba a unos cientos de metros por encima de su coche, cerrándolos ya. Después de un tiempo, el coche de Hidra abandonó la buliciosa ciudad y se dirigió por una remota carretera suburbana. En diez minutos, podemos llegar al lugar de recogida, mientras el Capitán hablaba, el auto se detuvo repentinamente con un freno brusco, y varias personas quedaron desprevenidas por un momento y todos golpearon el asiento, un poco avergonzados. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los frenos repentinos? El Capitán rápidamente ajustó su postura y, mientras sacaba su arma y miraba hacia la oscuridad fuera del auto, preguntó atentamente. ¿Hay alguna situación? Capitán, mire hacia adelante, no podrá sobrevivir. El conductor no respondió, pero señaló la carretera que tenía delante y, bajo la luz de los faros, se podía ver débilmente un árbol caído que bloqueaba el camino. ¿Accidente? ¿O hay una emboscada? El Capitán estaba un poco cauteloso, en este momento, tal coincidencia que un árbol cayó para bloquearles el camino, por lo que no podía pensar en eso. Ustedes dos, salgan del auto y sáquenlo. El Capitán pensó por un momento y agitó la mano para indicarles a los dos hombres que bajaran y quitaran los árboles que bloqueaban el camino. Si realmente los siguen, incluso si dan media vuelta y se desvían, seguirán bloqueados, es mejor dejar que sus hombres bajen e intenten, de todos modos, mientras el rehén esté en sus manos, todavía hay margen de maniobra. Y. Los dos subordinados se miraron. También sabían que ahora podría ser muy peligroso salir del auto precipitadamente, pero era orden del Capitán y no pudieron resistirse. Al final, los dos solo pudieron apretar los dientes y empujar la puerta del auto, salir con cuidado del auto y acercarse lentamente a los árboles que bloqueaban el camino. Sin embargo, los dos que habían estado preocupados hasta que quitaron los árboles todavía estaban sanos y salvos, y no fueron atacados de ninguna manera. Uf los dos dieron un suspiro de alivio al unísono, no tuvieron tiempo de comprobar nada, y rápidamente regresaron, abrieron la puerta y quisieron entrar. Capitán, parece que esto es solo una coincidencia y las palabras de los dos se detuvieron abruptamente, y 843 miró a un joven asiático con un traje blanco en el auto, y su cabeza no podía girar un poco. ¿Quién eres? ¿Qué pasa con nuestro Capitán? ¿Este es el Capitán del que estás hablando que cayó a mis pies? ¿O el que conducía? Charlotte, que estaba sentada en el auto con una gran sonrisa, miró a las dos sidras frente a él y dijo con cara burlancia, Es posible que estuvieran borrachas cuando asistieron al banquete hace un momento, y ahora están dormidas. Si tú también tienes sueño, también puedes dormir un rato y llamaré a un conductor sustituto para ti. Estoy seguro de que mañana te despertarás en Shielty. Es posible que tengas que participar en el prueba de premios. Charlotte es muy optimista con ellos y esta será su pista para encontrar la próxima guarida de Hydra. Tú y las dos sidras reaccionaron en ese momento y quisieron levantar el cañón para disparar, pero inesperadamente, la figura de Charlotte desapareció dentro del auto. Auge. Auge. Después de dos sonidos rítmicos más, los dos miembros de Hydra cayeron suavemente al suelo y fueron a encontrarse en sueños con su Capitán. Que tengas una pesadilla para ti. Charlotte pateó a las dos personas que estaban a sus pies, pasó junto a ellas de regreso al auto, pateó a las dos sidras inconscientes en el auto fuera del auto y luego llevó a Felicia, también inconsciente, al asiento del auto y la colocó. Charlotte ya revisó a Felicia hace un momento, pero generalmente está inconsciente y huele a éter entre la boca y la nariz, se estima que está aturdida y se estima que puede despertarse con un poco de agua fría. Primero informemos a Walter a un lugar seguro. Para que no siga preocupándose Charlotte sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Walter, así como su ubicación actual, para que pudieran apresurarse. Capítulo 119 En la villa de Ardy, una joven yace en una cama de princesa como una bella duemiente, se trata de Felicia. La señorita Ardy no es gran cosa, simplemente ingirió a éter y entró en coma y se despertará pronto. El médico de cabecera de la familia Ardy se sentó al final de la cama, comprobó cuidadosamente la situación de Felicia con el instrumento, se volvió hacia Walter y Anastasa y dijo, Dejen que la joven preste más atención al descanso recientemente, no habrá secuelas. Uff al escuchar las palabras del médico, Walter y Anastasa no pudieron evitar dar un suspiro de alivio, no hubo ningún otro daño. Entonces me iré primero, si hay algún problema con la señorita, por favor avíseme en cualquier momento le molesta, Dr. Harry, lo enviaré a Anastasa salió con el médico que había empacado sus herramientas, dejando solo a Walter y Felicia en coma en el dormitorio. Felicia, mi lindo gatito, tú también has crecido. Walter caminó hasta el final de la cama y miró a Felicia sin comprender, con cierta emoción. Cuando se fue de casa, la niña que se quedaba sola todo el día era obviamente muy joven, y pasaron más de diez años en un abrir y cerrar de ojos, y Felicia se convirtió en una niña grande. Al mismo tiempo, Walter decidió en secreto que no huiría de él en el futuro y que ya había perdido suficiente a lo largo de los años. Suéltame. Bastardos. Justo cuando Walter recordaba, Felicia en la cama se despertó repentinamente, se sentó de repente y le gritó en la boca. No iré contigo y... Felicia, está bien Walter rápidamente tomó las manos agitadas de Felicia y la consoló en su boca. Estás en casa, ya estás a salvo. ¿Estoy en casa? ¿Seguro? Felicia, que estaba un poco confundida, examinó el entorno familiar a su alrededor y descubrió que efectivamente estaba en su dormitorio, y no pudo evitar dar un suspiro de alivio, y luego se volvió para mirar a Walter, un poco desconcertado. ¿Están? Tú y por alguna razón, Felicia sintió que el hombre frente a ella le resultaba algo familiar, lo que le hacía sentir una sensación de intimidad. ¿Soy yo, Felicia, soy tu padre? ¿Ah, padre? Al escuchar las palabras de Walter, Felicia quedó atónita, surgieron recuerdos ocultos, y la figura paterna en su memoria y Walter frente a ella coincidieron lentamente, y no pudo evitar exclamar. ¿Padre? ¿Eres realmente tú? Debo estar soñando. Felicia, realmente he vuelto. Walter se sintió un poco culpable. Lo siento por ti y por Ana todos estos años, y no los dejaré otra vez. Sí, madre. Felicia pareció recordar algo y preguntó con tono ansioso, ¿dónde está? Vi a los pistoleros persiguiéndola. Felicia no vio a Anastasia y pensó erróneamente que los chicos habían capturado a su madre. Tu madre está bien, Walter rápidamente lo consoló, ella acaba de salir a enviar al médico y volverá pronto. Uf, Felicia exhaló un suspiro de alivio y preguntó con curiosidad, ¿Mi padre nos salvó a mí y a mi madre? ¿Qué no es Walter? negó con la cabeza y explicó, solo encontré a tu madre y Charlotte te salvó. Carlota. Felicia se quedó atónita por un momento y no podía creerlo. ¿Él me salvó? Aunque piensa que Charlotte es muy buena, Charlotte es solo una estudiante, ¿cómo se salvó de unos pocos gánsteres armados? La identidad de Charlotte no es tan simple, no lo subestimes. Walter vio las dudas de Felicia y le explicó, Charlotte es la vengadora. Charlotte es la vengadora. Los ojos de Felicia se abrieron tiernamente, incrédula, no esperaba que Charlotte fuera la famosa vengadora. Sí, esta vez si no uso magia para encontrarte Walter dijo con temor, me temo que te han llevado. Charlotte todavía puede hacer magia. Felicia volvió a exclamar, es un mago. ¿Cuántas sorpresas más tenía que traerle este chico, cuántos secretos aún tenía, y Felicia sintió cada vez más curiosidad por Charlotte? Desde que Charlotte me salvó, ¿qué pasa con los demás? Tengo que agradecerle mucho. Felicia giró su cabecita, tratando de encontrar la figura de Charlotte, e incluso intentando levantarse de la cama. Acuéstate bien, el doctor dijo que necesitas descansar, tu mamá y yo ya le dimos las gracias a Charlotte. Walter detuvo rápidamente a Felicia y continuó. Esta vez Charlotte, atrapó a algunos miembros de Hydra y volvió a interrogarlos. ¿Hydra? Felicia preguntó con curiosidad. ¿Es Hydra la que quiere secuestrarnos esta vez? ¿Así es por qué nos secuestraron? Como tengo lo que necesitan en mis manos, quieren agarrarte a ti y a tu madre para amenazarme con entregárselo y Walter le contó a Felicia sobre la fórmula del super suero. De todos modos, Hydra conoce el secreto y no le importa si se mantiene en secreto. ¿Es por eso que has estado lejos de nosotros durante tantos años? Felicia dijo con cierta preocupación. Ahora que Hydra conoce tu identidad, ¿nos llegará en el futuro? Así que estoy lista para no irme más y cuidar de ti y de tu madre. Walter dijo con firmeza. Nunca dejaré que te lastimen. Después de una pausa, Walter pensó por un momento, pareció haber tomado una decisión, miró a Felicia a los ojos y preguntó. Felicia, ¿anhelas poder? Y... Mientras tanto, Torre Stark. Tony, creo que eres un genio absoluto. Charlotte miró al joven de cabello plateado que luchaba con fuerza frente a él, y su rostro estaba lleno de diversión. ¿Cómo se te ocurrió la idea de usar trajes de acero para encerrar a la gente? La persona con superpoderes que Charlotte dejó inconsciente se ha despertado, pero, ¿quién no puede moverse, porque la otra parte lleva un traje de acero pesado, que lo bloquea firmemente en su lugar, mostrando solo una cabeza? Esto no es un traje de acero. Stark replicó. Esto está diseñado originalmente para encarcelar a personas. Después de todo, es mucho más difícil capturar vivo que matar. Esta es la última vez que Killian secuestró al presidente con este el Patriot, la máquina de guerra, para inspirar a Stark. Oh, por cierto, no luches demasiado. Stark miró al joven de cabello plateado que quería liberarse y le recordó. Ten cuidado de activar su función de autodetonación. Y... El cuerpo del joven de cabello plateado se congeló, su expresión se volvió aún más emocionada y maldijo. Stark, tienes la capacidad de dejarme ir, destaquemos. Charnote y Stark pusieron los ojos en blanco al unísono, te soltaron y huyeron, cuando eran estúpidos. Capítulo 120 Harviss, ¿has descubierto la información de identidad de esta superpotencia? Stark ignoró el regaño del joven de cabello plateado, pero le preguntó a su mayordomo de inteligencia artificial. Le había pedido a Harviss que buscara información sobre el joven de cabello plateado en internet, porque Stark tenía mucha curiosidad por saber qué había hecho para que este tipo lo odiara tanto. Señor, he encontrado la información de la otra parte. En la habitación sonó una voz mecánica y Harviss comenzó a informar. Pietro Maximoff, de una pequeña ciudad de Polonia, Skobyayi. A los 10 años, el edificio donde vivía fue bombardeado, sus padres murieron y solo quedó su hermana gemela, Wanda. Maximoff, huérfano y... Hace dos meses, alguien denunció la desaparición de los dos hermanos a la policía local, pero la policía no encontró ninguna pista. ¿Eres polaco? Al escuchar el informe de Harviss, la concentración de Charlotte comenzó a desviarse nuevamente, miró al joven de cabello plateado Pietro y dijo, siempre quise viajar a Polonia, y tu ciudad debe ser muy hermosa. HMPH El joven de cabello plateado Pietro resopló con frialdad y dijo enojado, Hermosa 763. Ahora está en medio del caos, y la gente allí se preocupa todos los días de si un misil caerá del cielo y acabará con sus vidas o las de sus familias. Solo tú que disfrutas de la paz la encontrarás hermosa. Hablando de esto, Pietro continuó mirando a Stark con crueldad, maldiciendo en su boca. Bastardo con sangre maligna en tus manos, tarde o temprano irás al infierno. Te provoqué. Stark estaba un poco deprimido, ¿cuál era la situación, cómo hablar y atraerlo de nuevo, por qué este tipo estaba tan resentido con él? ¿Misiles? ¿Pecado en tus manos? Charlotte miró pensativamente a Stark y preguntó en su boca. Tony, tu empresa Stark también hizo negocios con gente de allí y les vendió armas antes de cerrar el departamento de armas? Las palabras de odio de Pietro hacia Stark fácilmente hicieron que Charlotte pensara en algo. ¿Cómo es eso posible? ¿No lo sabes? El departamento de armas de nuestra empresa lleva mucho tiempo cerrado. Stark también escuchó lo que quería decir Charlotte y rápidamente respondió. Incluso antes de que cerrara el departamento de armas, las armas de nuestra empresa solo se vendían al ejército estadounidense. Nunca he oído hablar de la ciudad de Escovia, ¿cómo puede haber armas de nuestra empresa? La explicación se detuvo abruptamente, pareció recordar algo y su rostro estaba un poco feo. La última vez que Stark vio sus armas en otros países fue hace cuatro años. Jarvis, ayúdame a descubrir que otros compradores además de la banda de los Diez Mandamientos están vendiendo armas o Baditan sin mí en primer lugar. No hay comprador para este Escovia Stark tuvo el mal presentimiento de que todavía estaba ayudando a un tipo que había estado muerto durante casi cuatro años. El amigo y accionista de su padre, Baditan, ha estado vendiendo armas a Stark de forma privada y en connivencia con los Diez Mandamientos para secuestrarlo y querer a Tuker. También fue después de ese incidente que Stark pasó de ser un simple hijo a un hombre de hierro. Señor, acertó, de hecho había un comprador de Escovia en los registros de transacciones originales de Baditan en cuestión de segundos, Jarvis recuperó la información previamente sellada e informó. Baditan tuvo tratos con muchos terroristas en este lugar, incluidas organizaciones terroristas que se atribuyeron la responsabilidad del atentado contra la casa de Maximoff ese año. Punto 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 Stark permaneció en silencio durante mucho tiempo, con expresión sombría y casigoteando. El encuentro de hace cuatro años hizo que Stark se preguntara si el negocio de armas de su empresa era correcto. Un médico local, que también fue secuestrado por la banda de los Diez Mandamientos, le contó a Stark mucho sobre su país en guerra mientras estaba fabricando una generación de armaduras de acero con él, lo que le dio a Stark una comprensión sin precedentes de los peligros de la guerra. El sacrificio final del Dr. Hinson hizo que Stark estuviera aún más decidido a cerrar el departamento de investigación y desarrollo de armas y centrarse en la energía. Y ahora, hay otra víctima de las armas de Stark, no, deberían ser dos o más. La culpa de Stark volvió a golpear su corazón, si hubiera descubierto a tiempo el tráfico ilegal de armas de Stark por parte de Obadia, tal vez no hubiera habido tantas víctimas. Pido disculpas por el bombardeo que sufristeis tú y tu hermana ese año ante los ojos sorprendidos de Charlotte y Pietro, Stark se disculpó muy sinceramente. Aunque no fue mi decisión en primer lugar, de hecho fue mi incumplimiento del deber. Lo lamento. Tony. Stark era un hombre muy orgulloso, pero esta vez se disculpó seriamente. Y. Pietro miró a Stark con cara de disculpa aturdido, sin saber qué decir por un rato, y cayó en los recuerdos. En ese momento, él y su hermana solo tenían diez años y la familia de cuatro personas cenaba junta. El primer proyectil alcanzó los dos pisos siguientes de su casa, abriendo un agujero en el suelo, un agujero muy grande, y sus padres cayeron. Todo el edificio comenzó a desmoronarse y colapsar, y él y su hermana rodaron debajo de la cama y escaparon. Luego llegó el segundo proyectil, pero no explotó, simplemente se quedó entre los escombros, a solo un metro de distancia de ellos, y pudo ver muy claramente que el proyectil tenía una palabra impresa, Stark. Él y su hermano estuvieron atrapados bajo los escombros durante dos días, aterrorizados durante dos días, y cada vez que alguien intentaba mover los escombros para rescatarlos, pensaban que el proyectil iba a detonar. Esperaron dos días al que tenían delante llamado Tommy. Los chicos de Stark vienen a matarlos. Cualquiera que venda armas en privado, debe haber conspirado deliberadamente para engañarme después de un momento de silencio, Pietro de repente dijo emocionado. ¿Crees que si encuentras un sustituto para el fantasma muerto, te creeré? Mi hermana y yo sobrevivimos al experimento para vengarte. En el experimento de transformación de Hydra, Pietro y su hermana Wanda son los únicos cientos de personas que sobrevivieron, y siempre ha sido la creencia en la venganza lo que los apoya. ¿Están todos en nuestras manos, tenemos que molestarnos en mentirles? Charlotte se sorprendió por la disculpa de Stark, y cuando escuchó las palabras de Pietro, se sintió un poco insatisfecha. Hermano, no es bueno encontrar a la persona equivocada para vengarse. Al igual que yo, el enemigo es Hydra, así que deberías alegrarte de no haberte unido a Hydra todavía. Después de una pausa, Charlotte se volvió hacia Stark y le dijo. Este tipo no es Hydra, no tiene nada que ver conmigo, como quieras tratar con él, eres tu voluntad. Charlotte vio el enredo entre Stark y Pietro, por lo que probó directamente a Pietro con la habilidad profeta. La información obtenida es muy simple, y la palabra Hydra no aparece, lo que indica que Pietro no es del campamento de Hydra, al menos no se une a Hydra, entonces Charlotte no peleará con Stark por ninguna disposición. Capítulo 121 ¿No Charlotte? Saltú primero Stark miró profundamente al silencioso Pietro, se volvió hacia Charlotte y le dijo. Quiero hablar con él a solas. Está bien, justo cuando fui a preguntarle a él sobre la situación allí, ella interrogó cómo estaban las Hydras. Charlotte se encogió de hombros, no objetó, se dio vuelta y salió, pero antes de irse, le recordó a Stark. Aunque este niño no es Hydra, después de todo, vino a ti para vengarse, ten cuidado. Estoy medido Stark a sintió y, aunque se disculpó con Pietro, no se estaba poniendo en peligro. Eso es bueno Charlotte salió de la habitación y subió a la azotea, dejando a Stark y Pietro solos mientras usaba su reloj para contactar al actual director de S.H.I.L.D. Tan pronto como Charlotte capturó a los miembros de Hydra, inmediatamente notificó a S.H.I.L.D. para que los recogiera, con la esperanza de interrogar a la base de la otra parte antes de que Hydra se diera cuenta de que algo andaba mal. Unos segundos más tarde, se conectó la comunicación de Charlotte, el reloj arrojó una cortina de luz y la figura de Hydra apareció en la parte superior. Charlotte, aquí tengo buenas y malas noticias para ti sin esperar a que Charlotte preguntara, y ya habló primero. ¿Cuál quieres escuchar primero? Buenas noticias... Y quedó atónito, un poco sorprendido por la respuesta de Charlotte. ¿Por qué este tipo, Charlotte, no juega a las cartas según el sentido común? Normalmente, ¿no deberías escuchar las malas noticias primero en este momento? Y rápidamente recuperó el sentido y habló. La mala noticia es, primero voy a escuchar las buenas noticias. Charlotte recordó de nuevo. La mala noticia es, sin embargo, y fingió no escuchar sus palabras y se dijo a sí mismo. Los miembros de Hydra que capturaste están muy decididos y nunca han revelado ni media palabra de información, y nuestros agentes no pueden entrometerse por el momento. Al decir eso, Hydra miró a Charlotte, lista para observar el cambio en su expresión. Para sorpresa de Hydra, a Charlotte no pareció importarle demasiado las malas noticias y dijo. Ah, ya lo tengo Charlotte simplemente respondió a la ligera, indicando que entendía y continuó preguntando con tranquilidad. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Y... Hydra estaba un poco loco. No podemos pedir inteligencia por el momento, ¿no tienes prisa? ¿Qué pasa si Hydra mueve la base? ¿Este tal Charlotte realmente no quería saber sobre la guarida de Hydra hace un momento? Sí, ¿qué pasa si Hydra mueve la base? Charlotte sonrió y dijo. Ahora tengo prisa. Estaba muy ansiosa. ¿Puedes actuar un poco más falso? Y le puso los ojos en blanco y dijo con desdén. Su palabra ansioso debe ser diferente de lo que entendemos. Y todavía está preocupada por la última vez que Charlotte la noqueó, así que esta vez quería burlarse de Charlotte, pero no esperaba que engañaran a la otra parte. Entonces, ¿cuáles son tus buenas noticias? Charlotte dijo que, como actual director de Shiel, Yl, sobre el tema de la Hydra, todavía hay tiempo para venderle aquí, que no puede ver, ah. La buena noticia es Yl vio que no podía engañar a Charlotte y que no había manera, por lo que tuvo que volver al tema. Aunque Charlotte, los pocos miembros de Hydra que atrapaste tienen la boca dura y se niegan a decir nada, pero aún conocemos aún mucha información de inteligencia y ubicación de la base de Hydra. ¿Cómo lo sabes? Esta vez el mérito es del equipo de Coulson, especialmente de Skye. Equipo Coulson, Skye. Charlotte estaba atónita, hacía tiempo que no estaba allí, que se había perdido. Mordieron a una fuerza de Hydra llamada Witte allá hace algún tiempo y hoy se aniquilaron entre sí con éxito. La expresión de Ciel volvió a la seriedad y habló, y Skye descifró y descargó una gran cantidad de datos internos de Hydra antes de que la base de la otra parte se hiciera estallar. Hablando de eso, Hydra estaba un poco emocionado. Las fuerzas restantes de Hydra quedaron expuestas a la vez, y esta vez definitivamente podría golpear a Hydra con fuerza, y no era imposible ni siquiera atraparlo todo. Entre esos materiales, hay información sobre el superpoder que dijiste y se calmó y continuó. Hasta donde sabemos, es un proyecto experimental del varón Strack, otro líder de Hydra. Debido a que tanto él como Witte allá están a cargo de estudiar los superpoderes en Hydra, se comparten muchos datos. Hablando de eso, el nacimiento de esta persona con superpoderes todavía está un poco relacionado con tu vengador. Esto ya lo sé Charlotte asintió. Stark es culpable, también lo vi disculparse pensó que Hydra estaba hablando del rencor entre Stark y Maximoff. ¿Rígido? Para sorpresa de Charlotte, Hydra quedó atónita y no entendió lo que Charlotte quería decir. ¿Qué tiene esto que ver con Stark, de que es culpable? ¿Este es nuestro incumplimiento del deber por parte de Shield? ¿Incumplimiento del deber por parte de Shield? Charlotte también estaba confundida. ¿Qué tiene esto que ver con Shield? ¿No sería negligencia de Stark en el cumplimiento del deber que se filtrara el arma? ¿Hay alguien más apresurándose a respaldar el bote este año? Si Hydra no hubiera estado acechando, no habría sido tan fácil robar el cetro psíquico y explicó. Los gemelos superpoderosos son superpoderes transformados del cetro psíquico. Resulta que lo que dijeron no es una sola cosa. Charlotte se quedó un poco sin palabras, pero rápidamente frunció el ceño y recordó. ¿Cetro psíquico? ¿Esa varita mágica de Loki? Así es y ya sintió y continuó. Nosotros Shield generalmente llamamos a estos super-elementos 084, que se almacenan en una base secreta. Sin embargo, en ese momento, Hydra también lo rompió y faltaban una gran cantidad de elementos superpoderosos, y la misión del equipo Coulson ahora es recuperar estos elementos de Hydra o de los agentes que huían. Y el equipo Coulson estaba rastreando el primer obelisco de objeto 084 en la historia de Shield antes de morder a Witteal de Hydra. Y. Según Hydra, el cetro psíquico está en la base del varón Strack en Escovia. Y exhaló un suspiro de alivio y continuó. Sin embargo, las instalaciones de defensa de esa base son muy estrechas, definitivamente la más fuerte de todas las bases de Hydra, y es posible que los agentes de Shield no puedan tomarla. Pide flores y entonces, espero que los vengadores vayan a Escovia, eliminen al varón Strack y recuperen el cetro psíquico. Definitivamente voy a ir Charlotte asintió con la cabeza. Ya se había perdido a un líder de Hydra y Coulson le había robado, y esta vez no podía volver a perderlo. Me refiero a todos los vengadores y recordó. La defensa base del oponente es muy fuerte, entonces es bueno que des la orden, de todos modos, ahora eres el director de Shield. Charlotte también sintió que era mejor que todos los vengadores fueran juntos para rodear y reprimir, no tenía miedo de no poder luchar, pero tenía miedo de que hubiera muy poca gente, y cuando llegara el momento, el varón Strack lo huyó accidentalmente. Si solo fuera así de simple y expresó su depresión. ¿No son mis agentes, a dónde pueden trasladarse? Aunque los vengadores cuelgan bajo el nombre de Shield, de hecho, son casi unos tipos rebeldes, y es la norma no participar en las misiones de Shield, todos hacen las suyas. Cero es bueno decir que Aukeye Patton y Natasha son originalmente agentes de Shield, y todavía puede realizar pedidos, y el Capitán América tiene la relación de Kat y vendrá a ayudar de vez en cuando. Pero Thor, Stark y el Dr. Banner, los poderosos vengadores, no son algo que ella pueda convocar casualmente. En cuanto a Charlotte, sin mencionar que, aunque hablaba mucho, Furi ya le había recordado que incluso si Shield necesitara mano de obra para su reconstrucción ahora, la tarea general no debería molestar a Charlotte. Furi vio muy claramente que a Charlotte en realidad no le gustaba la esclavitud, y la razón por la que estaba dispuesta a unirse a Shield era más por la existencia de Hydra. ¿Es difícil reunir a todos los vengadores? Charlotte se tocó la cabeza y dijo con sospecha. Da una orden, Natasha y Barton definitivamente irán. Si golpeas a Hydra, yo y el Capitán América no estaremos ausentes, palabras de Stark y después de una pausa, Charlotte miró a través del cristal de la ventana del piso al techo a Stark, que estaba hablando con Pietro, y continuó. Se estima que yo también tendré que ir. Y Banner ahora está trabajando del lado de Stark, solo deja que Stark se comunique. Escuché que los militares no buscaban a Stark para protegerlo, pero usó muchos favores y Banner definitivamente no rechazaría la solicitud de Stark. Entonces solo queda Thor pensando en ello, Charlotte sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a llamar al número de Thor. Thor ha vivido con su novia en este lado de la tierra desde que él y Hanna establecieron una relación, y Charlotte ha sido una invitada. Oye, Thor, hay una pelea grupal, ¿vienes? Punto 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 está bien, estoy en la torre Stark, esperando que vengas. Charlotte colgó el teléfono con indiferencia, volvió a mirar a ella, se encogió de hombros y dijo, mira, no es difícil, estará allí en media hora como máximo. Y... Y se quedó un poco sin palabras, parecía que en realidad no era difícil. Pero, ¿por qué no puede llamar a alguien? La orden que le dio el director de Shielder en realidad no es tan buena como las palabras casuales de Charlotte. Capítulo 122 A una altitud de varios kilómetros, un caza tipo Kunk con sentido de la ciencia y la tecnología vuela a gran velocidad, dirigiéndose hacia Europa del Este. Tony, ¿este será nuestro auto a venger en el futuro? Es bastante genial. En la cabina, Charlotte estaba junto a Stark, que pilotaba el avión, con emoción en su rostro. Detrás de él estaban Thor, Natasha, el Capitán América y otros vengadores. Después de que Charlotte emitió la orden de convocatoria, como esperaba, ninguno de ellos estuvo ausente, y en menos de una hora, los vengadores estaban todos reunidos. Por supuesto Stark giró su asiento, miró a Charlotte y bromeó. ¿No dijiste la última vez que, como equipo, necesitas un auto de acción exclusivo y genial? ¿Qué opinas? No estoy satisfecho. Esto lo financia personalmente Stark y debe ser único. ¿Pero por qué no hay un asiento para el pasajero? Charlotte volvió a fruncir el ceño un poco, la última vez había aprendido a pilotar un avión con la tía May durante unos días, aunque solo era el asiento del pasajero. No necesito un asiento de conductor 693. Stark señaló un cartel que decía, Jarvis es mi copiloto. Saludos a usted, señor Charlotte. El sonido de la maquinaria sonó en la cabina y Jarvis era el mejor asistente de Stark. Tony, dudo lo que te pasará cuando dejes a Jarvis. Charlotte bromeó. Siento que Jarvis ha estado contigo más tiempo que tú y Pepper, simplemente deberías casarte con Jarvis. Jarvis no se irá señor Jarvis respondió, y Jarvis es solo una inteligencia artificial y no puede casarse con el señor. No es difícil adoptar la tecnología de Stark. Charlotte continuó ridiculizando. Deja que Tony te clone un cuerpo femenino y luego ingresa tus datos en él. De todos modos, tu inteligencia artificial no tiene género. Después de una pausa, Charlotte asintió con naturalidad. Tal vez sea posible hacer un cuerpo como el de Pepper, para que Tony pueda ser dos veces más feliz. Jarvis, quieres que Tony también sea feliz. Jarvis le desea al señor Happy. Empiece a simular la sugerencia del señor Charlotte, deduciendo y Jarvis simuló el ridículo de Charlotte y concluyó. La viabilidad llega al 85,65%, pero debe ser autorizada por el señor. Y si está previsto en la planificación futura. Y. Ante la pregunta de Jarvis, Stark se cubrió el rostro sin saber qué responder. Este Jarvis es demasiado humillante y Charlotte está a punto de engañar a la inteligencia artificial para que tenga un retraso artificial. Pero no sé por qué, Stark en realidad tenía algunas pequeñas expectativas en su corazón. SHH los otros vengadores detrás de Charlotte no pudieron evitar reírse cuando miraron atónitos a Tucker. Charnote, ¿realmente quieres ir a Scott con nosotros para no permitir que Charlotte continúe atormentando a Tavis? Stark se apresuró a transferir. No vas a empezar la escuela mañana. No está bien faltar a la escuela el primer día de presentación de Invermes. ¿Qué hay en esto? ¿No acaba de empezar la escuela? Esto es importante para Hidra. Charlotte agitó la mano con indiferencia y dijo casualmente. Dicho, ¿cómo puede no haber ausentismo escolar en la universidad? Simplemente me adapto temprano al ritmo del futuro. Sin embargo, me pregunto por qué trajiste a este tipo, ¿realmente crees que nos ayudará? Charlotte dijo, señalando a Pietro, que estaba sentado solo en un rincón. Aunque este niño no es Hidra, vino a ti para vengarse en ese momento, no hay garantía de que no se revelará a mitad de camino. Charlotte no sabía lo que dijeron Stark y Pietro, no solo no huyó después de dejarlo ir, sino que no atacó a Stark, sino que en realidad planeó seguirlos para atacar a Hidra. No voy a ir contra el agua y no voy a ayudarte. Tan pronto como Pietro escuchó las palabras de Charlotte, le sonrió. Solo voy a regresar para salvar a mi hermana. Pietro y su hermana Wanda aceptaron voluntariamente la transformación de Hidra porque querían vengarse de Stark. Pero antes Stark le había revelado la información de la compañía Stark, y le había contado sobre los eventos de ese año y cómo nació Iron Man, para que Pietro entendiera que Stark no era su enemigo, e incluso ayudó a su hermana y hermano a vengarlo. Y Pietro ahora regresa para salvar a su hermana, y él y su hermana siempre supieron que Stark tiene malas intenciones hacia ellos. Debido a que la otra parte lo miró a él y a su hermana a los ojos, no era como mirar a personas o subordinados, sino un producto experimental que podía diseccionarse, pero él nunca había comenzado, por lo que Pietro y su hermana no tenían ningún sentido de pertenencia a Hidra. La verdad es que tú y tu hermana me parecéis muy locos, Charlotte dijo con cara de burla. Dijiste que participaste voluntariamente en el experimento de transformación. Es difícil para mí imaginar qué clase de persona se ofrecería voluntariamente a participar en el experimento de un científico alemán sobre sí mismo para obtener superpoderes. Y Ejem, Ejem y el Capitán América de repente dejó escapar algunas toses avergonzadas, lo que dejó atónita a Charlotte, pero reaccionó de inmediato. Capitán, no estoy apuntando a usted. Charlotte recuerda que Schielder registra que Abraham Erskine, el científico que desarrolló el supersuero, era un químico alemán al principio, pero no estaba acostumbrado al comportamiento nazi y desertó a los Estados Unidos. Lo sé el Capitán América asintió, sin prestar demasiada atención a las palabras de Charlotte, pero extrañaba un poco al Dr. Erskine. Y... Escobía, en un bosque de las afueras, tiene un cartel de madera que dice tierra militar prohibida, no allanamiento, y también hay un gran número de soldados armados con uniformes de camuflaje patrullando el bosque. En medio del bosque, en una pequeña colina, se encuentra un antiguo castillo, y nadie hubiera pensado que en realidad se trataba de una base de investigación y desarrollo para Hydra. En la sala de mando de la base, varios miembros de Hydra están monitoreando las imágenes de vigilancia y el radar en la pantalla para evitar la intrusión enemiga. El escuadrón de combate de la Operación Katung todavía no respondió. Un hombre calvo con monóculo se apresuró a entrar en la sala de mando, y allí estaba el varón Strack, el jefe de la Hydra. No, señor Strack un miembro de Hydra encargado de contactar con el mundo exterior respondió. El equipo que salió a recoger esperó mucho tiempo, y no esperó a que vinieran, me temo que ha sido y me temo que ya ha fallado. Sin embargo, sus subordinados miraron al varón Strack, que se había vuelto cada vez más feo, y aún así se tragaron la segunda mitad de las palabras. Abominable. Strack maldijo en voz baja, con el rostro lleno de insatisfacción. Este grupo de desperdicios es realmente inútil, ni siquiera dos mujeres débiles pueden ser secuestradas. Esta vez incluso envió uno de los valiosos materiales experimentales, simplemente déjelo secuestrar a dos personas ricas comunes y corrientes, y de hecho pueden fallar, este grupo de tipos simplemente no es tan bueno como un desperdicio. Pensando en esto, Strack estaba un poco angustiado, ese material experimental era uno de los dos únicos supervivientes en cientos de ensayos en humanos, si no fuera porque la fórmula del supersuero era demasiado importante, se mostraba reacio a enviarla. En opinión de Strack, estos dos materiales experimentales son su caso crítico para el éxito, y su importancia es extraordinaria. Mientras estudien con éxito los secretos de sus cuerpos, poder y fuerza no son una palabra, e incluso la vida eterna no es imposible. Por ejemplo, el Dr. Witteall, quien también estudió los superpoderes de Hydra con Strack. Witteall fue una vez un oficial del líder de Hydra, Red School, quien fue arrestado personalmente por la directora Kat, fundadora de Shiel, y encarcelado en una prisión secreta durante casi 50 años. Sin embargo, hace más de 20 años, el anciano Witteall, después de ser rescatado por la Hydra que se infiltró en Shiel, en realidad regresó a su estado juvenil al desmantelar viva una superpotencia. Este es el encanto de los superpoderes. Strack miró obsesivamente una pantalla de vigilancia en la pantalla. Hay una chica de cabello castaño y ropa roja, que manipula pequeños objetos en el aire y ejercita sus superpoderes. Capítulo 123 Hablando de eso, Witteall, quien fue mordido por Shiel, parece no haber podido contactarlo recientemente, podría ser que algo haya sucedido. Strack de repente recordó algo y cierta inquietud apareció en su rostro. Witteall, como la facción acérrima de Red School en aquel entonces, también era considerada la fuerza superior entre los líderes de Hydra, y casi todas las facciones de Red School tenían una lista de fuerzas. Por supuesto, Strack no es de la facción Red School, proviene de una facción aún más antigua. Pero debido a que él y Witteall están estudiando superpoderes para Hydra, generalmente tienen una buena relación, a menudo se comunican entre sí y la otra parte también conoce su base. No, debes transferir rápidamente la base antes de que Shiel la encuentre, o peor aún, los Vengadores pueden llegar a la puerta ya sea el fracaso de esta operación de caza de gatos o la desaparición de Witteall, es suficiente para atraer la atención de Strack. Especialmente cuando pensaba en los Vengadores, el corazón de Strack sentía una punzada de anello, nadie en Hydra conocía el horror de estos superpoderes mejor que él y Witteall. Y el plan de perspicacia de Pierce fue destruido por esos Vengadores, e incluso hirieron a Hydra, y la ventaja trascendental desapareció, y podrían haber reemplazado por completo la existencia de Shiel. Por supuesto, Hydra no sabía que el incidente del plan de conocimiento era en realidad mérito exclusivo de Charlotte, pero Fury ayudó a Charlotte a ocultar el hecho. Pero es demasiado convincente para conmover a tanta gente Strack decidió en secreto. Trae mi grupo de investigación y el resto del material experimental, y trae algunos equipos de acción de combate más, sin dudarlo, Strack vendió a la mayoría de los hombres de la base. Pero de ninguna manera, dado que Hydra fue duramente golpeada por el último plan de conocimiento, la identidad de presa cazadora entre Shiel de Hydra se ha revertido, y Shiel puede cometer un error, por lo que Strack no tiene cuidado. Tootilde 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 No está bien, Lord Strack, alguien ha irrumpido en nuestro cordón Strack estaba a punto de darse la vuelta e irse, pero cuando se retiró silenciosamente, de repente sonó la alarma en la sala de mando y la exclamación de sus subordinados lo hizo detenerse, se volvió con cara fea y preguntó, ¿Quién irrumpió? Strack todavía tenía algo de suerte en su corazón. Si es solo un ataque de Shiel, su base puede ser resistida por completo, e incluso aniquilar por completo a la otra parte no es imposible, en este caso, todavía tiene la posibilidad de evacuar. Son los Vengadores. Aterrizaron en lo lejos del bosque y los guardias estaban aterrorizados. El informe de pánico de sus subordinados instantáneamente hizo que el rostro de Strack palideciera, y este grupo de estrellas ardientes llegó tan rápido. ¿Puedes detenerlos? Strack preguntó inconscientemente, pero justo después de preguntarse a sí mismo, tuvo la respuesta en su corazón. Este es el Vengador. Son los Vengadores. El subordinado respondió con miedo. Ese grupo de pervertidos no solo repelió a los poderosos alienígenas, sino que también acabó con la mayoría de sus fuerzas a la vez, y la palabra Vengador es simplemente una pesadilla para Hydra. Todos los tanques están ordenados, alcanzando la débil capacidad de ataque de fuego Strack empezó a dar la orden. Un golpe para que se amontone mientras los Vengadores avancen en grupo, habrá lagunas en el cerco y él todavía tiene la posibilidad de escapar. Por otro lado, los Vengadores se dirigen hacia la base de Hydra. El Capitán América montó un campo de batalla móvil, polvo y rompió la línea de bloqueo sin ayuda de nadie. Thor, el dios del trueno, empuña el martillo de Thor en su mano y aplasta a los soldados uno por uno. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Natasa desafió la lluvia en un vehículo todoterreno y atravesó el bosque de izquierda de derecha. Aukaiye Patton en el auto dispara constantemente flechas mortales en su mano, haciendo volar las fortalezas custodiadas en el camino. El tiránico Hulk rugió salvajemente, derribando los tanques. Iron Man Stark surgió todo el camino, esquivando los rayos de energía de Hydra en el aire y mató directamente la fortaleza en la montaña. La potencia de fuego de esta base es muy feroz y me da una sensación familiar, sus armas parecen ser un poco como las armas de los Citar y Starmen originales. Mientras sus compañeros luchaban, Charlotte todavía estaba sentada en el cazaquín, tomando café mientras miraba las imágenes satelitales proporcionadas por Harviss. Obviamente, Hydra no solo robó el cetro psíquico, se estima que también se llevaron muchos artículos de bonificación en la tienda de regalos de Zitari. En ese momento, solo Stark tuvo tiempo de responder la pregunta de Charlotte. ¿Tus compañeros de equipo están peleando, no bajas y ayudas? Pietro, a un lado, miró a Charlotte, un poco insatisfecho. Si no bajas a pelear tú mismo, no me impidas salvar a mi hermana. Cuando Pietro quiso lanzarse en paracaídas con Stark, Charlotte lo detuvo y se negó a dejarlo irse. Este tipo todavía no debe confiar en sí mismo. Pietro pensó con odio. ¿Sabes qué? No te dejaré bajar, es por el bien tuyo y de tu hermana Charlotte miró a Pietro y el desprecio en sus ojos era evidente. Usa tu cerebro impulsivo para pensar en ello, si Stark te ve atacando a Hydra contra el agua, eres un traidor a sus ojos, y si se lleva a tu hermana? ¿Por ira? Este y Pietro abrió la boca, incapaz de refutar. Aunque su hermana también es una superpotencia, y si está herida sin saberlo. En cuanto a por qué no bajé a pelear, este es el plan de batalla del Capitán. Charlotte tomó un sorbo de café con calma y continuó. Me quedé aquí para evitar que Stark escapara. Y soy una aplicación excelente, simplemente no voy a continuar por ahora, pero pronto estaré en el campo. Aunque Charlotte sintió que podía ser imprudente, el Capitán América insistió en un plan de batalla, y la capacidad de Charlotte para lidiar con la mayoría de las emergencias podría ayudar en todas partes y en cualquier momento. Charlotte no es buena para objetar, después de todo, el Capitán América es el Capitán de los Vengadores. ¿Asesino? ¿Qué plan de batalla? Pietro dijo con cierto escepticismo. Tal vez simplemente se fijan en tu corta edad y te cuidan. Cuando Pietro se enteró de que Charlotte, que tenía aproximadamente la misma edad que él, en realidad también era un Vengador, su rostro se llenó de incredulidad. ¿Cómo se unió este tipo a los Vengadores? Aunque Pietro fue capturado por Charlotte en el último encuentro, siempre pensó que era sólo su propio descuido y definitivamente no tomaría la iniciativa de recoger las cosas de su oponente la próxima vez. Echarlote se burló un par de veces y no respondió, Pero, el hecho 667 demostrará lo ignorante que es este tipo. Efectivamente, pronto llegó el momento de que Charlotte jugara. En las imágenes de vigilancia de Charlotte, Stark, que finalmente irrumpió en la base, estaba a punto de precipitarse hacia el castillo, pero con un estallido, el traje de acero fue expulsado y apareció una pared de energía azul. Sentarse Tony, no digas palabrotas. El Capitán América recordó y luego preguntó, ¿Harvis, qué encontraste en él? El edificio del centro está protegido por una especie de escudo energético La voz mecánica de Harvis sonó en los auriculares de todos. Las fluctuaciones de energía de este escudo protector son algo similares al último escudo de energía del cubo cósmico. Sin embargo, la tecnología no es tan excelente como el escudo de energía creado por Loki la última vez, y llevará algún tiempo a encontrar el punto de avance y no, tenemos que entrar rápido El Capitán América interrumpió a Harvis. Cada vez hay más enemigos y hemos perdido la ventaja del asalto. Charlotte, es hora de que juegues, entra y apaga el escudo de energía El escudo de energía del cubo cósmico no bloqueó a Charlotte la última vez, y esta vez no debería haber ningún problema. Feliz de servir. Charlotte dejó el café que tenía en la mano a un lado, se levantó y le dio unas palmaritas en el hombro a Pietro. No te preocupes, traeré a tu hermana sana y salva. Tu y... Sin esperar a que Pietro dijera nada, la figura de Charlotte se hundió repentinamente y, ante sus increíbles ojos, Charlotte penetró en la cubierta de la cabina y desapareció. Capítulo 124 En la base de Hydra, una docena de soldados de Hydra controlan varias baterías de energía para reprimir a los Vengadores que se encuentran debajo. Se emitió continuamente una gran cantidad de rayos de energía, bombardeando la tierra en el bosque, y el Capitán América atacante y los demás fueron reprimidos por un tiempo hasta el punto de que no pudieron seguir avanzando. Dispara con todas tus fuerzas, Lord Strat ya ha dado la orden, esta vez debes aniquilar a todos los Vengadores. Aquí un miembro de Hydra de nivel Capitán maniobró mientras operaba la batería en su mano y gritaba febrilmente, Salve, Hydra. Larga vida a Hydra. Y Lidra. Los otros soldados de Hydra parecían estar infectados y gritaron uno tras otro, y el fuego en sus manos se volvió aún más urgente. Abominable. En el bosque, el Capitán América esquivó un bombardeo desde su costado, maldiciendo en su boca. La potencia de fuego de esta base también es demasiado fuerte, ¿cuántas técnicas de citar y han copiado? Por el amor de Dios, cuida tus palabras. Stark, que volaba en el aire, esquivó hábilmente un rayo de energía sin olvidar tomar represalias y ridiculizar al Capitán América. Y. El Capitán América estuvo indefenso por un tiempo, parece que este terrier estará coreado por un tiempo. Espera un poco más Stark sonrió triunfalmente, soltó temporalmente al Capitán América y continuó. Ya vi a Charlotte, parece que podremos entrar pronto. Ya había visto la armadura negra como boca de lobo que caía rápidamente en el cielo. Capitán, ¿qué es eso? Además, al descubrir que Charlotte no es solo Stark, los soldados de Hydra también parecen haber notado una anomalía sobre sus cabezas, un punto negro que se está agrandando rápidamente y parece ser un objeto humanoide. No importa lo que sea, no dejes que se acerque el Capitán Hydra se alarmó un poco y dio la orden. Fuera lo que fuese, de todos modos no era algo bueno para ellos en este momento. Fuego. Durante un tiempo, casi la mitad de los objetivos de la potencia de fuego de la batería se trasladaron a Charlotte en el aire. Estos muchachos están realmente entusiasmados. Al mirar los rayos de energía que la disparaban, Charlotte no estaba nerviosa ni nerviosa, solo sonrió levemente y se burló. De hecho, puse un regalo. Ven a saludarme, parece que necesito pagarles bien. Usando molde. La habilidad se activó y Charlotte ignoró directamente toda la potencia de fuego y penetró el muro de energía fuera del castillo. Salto de fe. Sonó un crujiente grito de águila y Charlotte se movió ante la increíble mirada de Hydra y cayó sobre la hierba que apareció de la nada en el suelo. Este y los soldados de Hydra dejaron de disparar en sus manos por un tiempo, y todos volvieron la cabeza para mirar la pila de hierba que apareció detrás de ellos en un momento desconocido y quedaron atónitos. Ese tipo murió, ¿verdad? Tan alto, ¿cómo puede un montón de hierba atrapar a la gente? Sorpresa. De repente, apareció una figura detrás de un soldado de nueve, y un cuchillo de mano golpeó la nuca del oponente, y el soldado de la Hydra inmediatamente cayó inconsciente. Enemigo. Fuego. El capitán Hydra reaccionó de inmediato y otros soldados también se apresuraron, sacando sus armas en la cintura y queriendo atacar a Charlotte. Oye, no te preocupes, todos tienen una parte. Charlotte parpadeó y se teletransportó de nuevo. Los ataques del oponente fueron en vano, no, no fue un fracaso, el soldado de Hydra que acababa de quedar inconsciente por Charlotte sufrió y murió en el acto, pero al menos caminó tranquilamente. Toctilte toctilte toqui sin esperar a que la otra parte disparara por segunda vez, la figura de Charlotte esquivó detrás de los diversos soldados de Hydra uno tras otro. En menos de tres segundos, con más de una docena de golpes rítmicos, todos los soldados presentes cayeron inconscientes uno tras otro, dejando solo al capitán de Hydra. Amigo, dime dónde puedo cerrar ese caparazón de tortuga. Charlotte sostuvo una espada afilada en su mano, la presionó contra el cuello del capitán Hydra y dijo amistosamente. De esta manera, puedes recibir el mismo regalo que ellos. De lo contrario, sólo puedo recompensarte con un regalo más rico. Ni se te ocurra pensar en eso. Corta una cabeza y deja crecer dos nuevas. Para sorpresa de Charlotte, este capitán de Hydra parecía muy fanático, y en lugar de tener miedo de su amenaza, intentó darse la vuelta y atacar a Charlotte, todavía gritando en su boca. Hay uno, estallido. Sin esperar a que la otra parte gritara el eslogan completo, Charlotte optó directamente por agitar el cuchillo. Y... Charlotte esperó un rato antes de continuar. Eres largo, también tengo curiosidad por saber cómo es una persona de dos cabezas. Charlotte, Jarvis ha detectado el punto de conexión de energía del escudo protector. La voz de Stark apareció de repente en los auriculares de Charlotte. Justo en una torre al norte, destruyela para desconectar la conexión de energía del escudo. En la torre del norte, Charlotte volvió la cabeza confundida, examinó los alrededores y finalmente preguntó avergonzada. ¿Qué lado está el norte? El atributo de idiota de la carretera de Charlotte tiene otro ataque. Y... Stark se quedó sin palabras por un momento antes de decir de mala gana. Está de tu lado, la torre a las tres en punto, ¿la ves? Si tan solo hubieras dicho que no, Charlotte dijo razonablemente, haciendo que Stark pusiera los ojos en blanco, y no era mío. Charlotte miró en la dirección que dijo Stark, y una torre alta se alzaba de manera muy llamativa. Auge. Charlotte tomó directamente la batería de energía a su lado y la disparó, y la torre se derrumbó, y luego la pared de energía azul cubierta por el castillo parpadeó levemente y finalmente desapareció. Entrad, chicos. Charlotte presionó los auriculares para notificar a los otros compañeros de equipo de los Vengadores, y luego tomó la iniciativa y entró sola al castillo. Mientras tanto, la sala de mando de Hidra. Nunca nos rendiremos, Shielden envió un grupo de payasos saltarines para ponernos a prueba, nunca dejaremos que regresen con vida. Stark miró al guerrero Hidra frente a él y le gritó en la boca, ¡Nunca te rindas! ¡Nunca te rindas! Los soldados de Hidra levantaron sus armas uno tras otro, gritando febrilmente, ¡Salve, Hidra! ¡Larga vida a Hidra! Stark miró con satisfacción a sus hombres que se habían dado la vuelta para luchar, se acercó a un médico de pelo blanco y le susurró, ¡Quiero rendirme! Punto punto punto. El médico de pelo blanco miró a Stark, que acababa de jurar morir y era leal al mártir, y quedó atónito. De hecho, Stark originalmente quería huir directamente, pero descubrió que los cientos de millas alrededor de la base parecían estar monitoreadas de cerca. La máquina voladora que envió varias veces para probar fue derribada y, aparentemente, los vengadores planearon con mucho cuidado esta vez para capturarlo, tendiendo una red de cielo y tierra, y no hubo ninguna escapatoria que perforar. Eliminar todos los registros de laboratorio Stark dijo con cara fea. Si entregamos armas a los vengadores, no deberían ahondar en lo que estamos estudiando mientras los vengadores no se encuentren realizando experimentos con humanos, Stark tiene derecho a solicitar el tratamiento de prisionero de guerra, y la otra parte que se ha rendido no tiene derecho a suicidarse. Capítulo 125 Lore Stark, la superpotencia restante puede ayudarnos La mirada del doctor pelo blanco cruzó a Stark y se posó en una chita vestida de rojo que estaba sola no muy lejos, sugiriendo. Déjala bloquear a los vengadores por nosotros, quizás sea hora de echar un vistazo a su investigación. Ella y Stark también siguió la mirada del doctor y miró a la chita de rojo, pero dudó por un momento, pero aún así se negó. No, ella no está lista. La otra parte acaba de obtener superpoderes, aún no ha dominado este poder y no puede ser el oponente de los vengadores endurecidos por la batalla. Por supuesto, Stark no está preocupada por la otra parte, pero ahora que la derrota está decidida, si ella realmente enoja accidentalmente al vengador, tal vez el sufra juntos. Olvídalo, déjala en paz por ahora. Stark le indicó al doctor pelo blanco. Primero vaya al laboratorio para borrar los datos, esta es la prioridad. Stark todavía está listo para regresar, la verdadera hidra está lejos de ser tan simple como Crash Yield. Si el doctor pelo blanco asintió y se preparó para ir al laboratorio a borrar los datos, pero tan pronto como salió por la puerta, quedó atónito. Oye, ¿sabes dónde está el varón Stark? Un caballero con una armadura de tono negro, sosteniendo una espada formidable en su mano, estaba presionando contra su pecho, era Charlote quien acababa de tocarla. En el pasillo detrás de él, todavía había más de una docena de soldados de hidra cuyas vidas y muertes se desconocían. Él, él está dentro. Pero el doctor pelirrojo tragó saliva con dificultad, señaló la sala de mando detrás de él y dijo temeroso. Stark está en la sala de mando, no me mates, solo soy un investigador que escucha órdenes no es de extrañar que no haya luchado para traicionar al jefe, de hecho, Stark, el líder de la hidra, planeaba rendirse, solo era un investigador, por lo que no había necesidad de ser leal a la hidra. ¿Lo es? Eso es una coincidencia, parece que tuve suerte. Charlote arqueó las cejas, extendió la espada que tenía en la mano hacia adelante y continuó. Entonces entremos juntas. Y. Al mirar la punta del cuchillo que gradualmente se inclinó, el médico de cabello blanco solo pudo retirarse lentamente a la sala de mando y regresar a la sorprendida vista de Stark. ¿Qué está sucediendo? No te estoy diciendo que Borres y la voz insatisfecha de Stark se detuvo abruptamente y, mirando una espada que se extendía gradualmente, entró el último que parecía la armadura de un caballero caído. Tan pronto como Stark vio a Charlote, inconscientemente quiso darse la vuelta y escapar. Estallido. Sin embargo, pronto un rayo de energía a sus pies de repente lo hizo detenerse y darse la vuelta con rigidez. Hey. Es difícil entrar al castillo, si dejas correros, no son palabras. La voz burlona de Charlote llegó a Estella. A primera vista de la armadura, Stark pensó que era Stark, después de todo, la armadura del Vengador y Ron Man es famosa. ¿Podría ser él? Estrack de repente se le iluminaron los ojos, pareció recordar algo y exclamó, tú eres Charlote. Para Charlote, de hecho, Estrack también ha oído hablar de ello, no sólo porque se unió a los Vengadores, sino también por el estatus inusual de Charlote en Hydra. Hey. Tú también me conoces. Charlote, que sostenía la espada, no pudo evitar quedarse atónita y se preguntó, ¿Cómo? ¿Mi reputación es famosa ahora en Hydra? Extraño. Furi no bloqueó la noticia de que usó el plan in-sig para eliminar a Hydra en primer lugar. ¿Por qué este tipo sabría sobre sí mismo? ¿Es sólo porque Charlote también es una Vengadora? Pero incluso si sabes que soy un inútil Charlote se burló un par de veces, golpeó al médico de pelo blanco frente a él con un cuchillo en una mano, caminó hacia Estrack con una hoja afilada en la mano y amenazó en su boca. Si realmente me conoces, entonces deberías sé que pasará contigo a continuación y maestra Charlote, no me mate, somos nuestra propia gente justo cuando Charlote quería asustar a Estrack y decirle que fuera honesto sobre la base de Hydra, las palabras de la otra parte, Zeb, lo hicieron detenerse. ¿Qué demonios? ¿Maestra Carlota? Charlote se preguntó si algo andaba mal con sus oídos y le pareció escuchar algo increíble. ¿De qué estás hablando, quién y tú eres tu propia gente, joven maestro Charlote, tenga cuidado detrás de usted. Cuando Charlote estaba a punto de preguntar, hubo una advertencia repentina en su corazón y la sensación de araña atacó. Feliz hombre del viento. Charlote activó la habilidad, abandonó el lugar directamente y apareció detrás de Estrack, dejando caer el ataque. Superpoderoso. Ella es y la espada de Charlote descansaba sobre el cuello de Estrack y frunció el ceño ante la persona que se le acercó sigilosamente. Era una chica con un temperamento muy peculiar, probablemente no había visto mucha luz del sol recientemente, y su rostro estaba un poco pálido. Llevaba una ajustada chaqueta de cuero roja que delineaba perfectamente su figura, y un par de muslos redondos y rectos debajo de una falda corta azul oscuro eran ojos blancos. Pero lo que realmente atrajo a Charlote fueron sus ojos color burdeos, como si tuvieran una magia extraña y fueran adictivos. Tú eres Wanda. Massimov, la hermana de Pietro. Al ver que la otra parte parecía estar planeando hacer un movimiento, Charlote rápidamente abrió la boca para detenerlo. No soy tu enemiga. Tu hermano Pietro me encargó que te salvara. Hermano. La chica de rojo, Wanda, quedó atónita e inmediatamente preguntó con ansiedad. ¿Dónde está Pietro? ¿Él está bien? Hace unos días, Estrack parecía tener una misión importante y envió a Pietro solo. Originalmente, Wanda también quería ir con su hermano, pero Estrack se negó, sabía que tenía miedo de que los dos hermanos salieran juntos y volvieran a huir. Pero desde hace unos días Pietro no sabe nada, Wanda está muy ansiosa y varias veces las preguntas son superficiales. Aunque Wanda puede sentir telepáticamente, no se atreve a percibir descaradamente a Estrack, pero también percibe vagamente que parece que la tarea de Pietro no es ideal y puede haber fallado. Pietro Eli olvídalo, este asunto es un poco tortuoso, deja que te lo explique personalmente en un destello de luz, la armadura en la cabeza de Charlote desapareció, se quitó sus propios auriculares y se los arrojó a Wanda. Punto 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 Wanda agarró los auriculares, miró a Charlote con recelo, se los puso y dijo tentativamente, Hermano, soy yo, mi hermana, Charlote no es un enemigo, él está aquí para salvarte. Pietro obviamente escuchó las palabras de Charlote y se apresuró a decir, Estás bien, genial Wanda no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando escuchó la voz de Pietro y luego preguntó con sospecha, ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás jugando con los vengadores? Capítulo 126 Vale, ellos hablan de lo suyo, sigamos hablando de lo nuestro, Charlote ignoró los recuerdos de los hermanos Wanda, pero giró la cabeza para mirar a Estrak frente a ella y le preguntó en voz baja, dime, ¿Quién eres? ¿Por qué me llamas joven maestro? Cuando este líder de la Hidra atacó a Charlote en Wanda, también abrió la boca para recordarle, esto casi ciega a Charlote, ¿Este tipo es amigo o enemigo? ¿Será que este tipo es un espía de S.H.I.E.L.D.? Si digo, ¿Puedes perdonarme la vida? Estrak preguntó con cautela, Depende de lo que digas, Charlote casualmente escribió un cheque en blanco, no creía que hubiera nada más que le hiciera cambiar de opinión, a menos que este tipo fuera realmente un estuario de S.H.I.E.L.D. Pero Charlote pronto descubrió que estaba equivocada y este tipo comenzó a dar la noticia. Maestra Charlote, soy el varón Estrak, el líder de la Hidra Estrak habló, la razón por la que te llamo joven maestro es porque también eres una noble Hidra. Aunque la familia les prohibió estrictamente revelarle la noticia a Charlote, ahora su pequeña vida está en manos de Charlote. Especialmente el odio de Charlote por Hidra, es difícil garantizar que Charlote no se suicide, por lo que Estrak aún decide contarle el secreto a Charlote, con la esperanza de confesar con indulgencia y obtener indulgencia. Punto 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 Charlote estaba un poco confundida, pero pronto la maldijo con ira en su rostro. Intentas decir tonterías otra vez, lo creas o no, la OXE te cortará ahora. ¿Cómo podía Charlote ser Hidra? Tenía un profundo odio hacia Hidra. Charlote estaba muy emocionada y la espada en su mano no pudo evitar presionar hacia abajo, cortando la piel de la otra parte, y un color rojo brillante se desbordó ligeramente. De verdad, lo que dije es verdad. Estrak sintió el dolor y la humedad en su cuello, y la obra maestra retornada, y no se atrevió a vender nada más, y rápidamente explicó ¿Por qué tu madre es una Hidra, y también es una Hidra con el linaje más puro mi madre? Así es, tu madre Estrak aprendió la lección y aceleró la voz para explicar. Tu madre proviene de la familia Hidra más antigua y su estatus en Hidra es extraordinario y es un miembro destacado de nuestra noble facción. ¿Una familia antigua? Aristócrata. Charlote frunció el ceño, calmó un poco su estado de ánimo y preguntó con calma ¿Existe alguna antigua familia de Hidra? Hablando de eso, Charlote también es un poco extraña, parece que en Shield, sus padres tenían muy poca información antes de unirse a Shield. Por supuesto Estrak afirma, de hecho, la historia de nuestra Hidra se remonta a las sociedades primitivas. ¿Sociedad primitiva? Un apisbo de sorpresa apareció en el rostro de Charlote y se preguntó, ¿Cómo es posible? ¿No fue Hidra creada por Red School durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Hidra fue creada por Red School? Esto es sólo un malentendido entre Shield y el exterior de Hidra como Hidra de la facción aristocrática del linaje, Estrak estaba muy orgulloso de su identidad como Hidra y explicó febrilmente, Nosotros, la Hidra, hemos estado ocultos en la historia, de lo que se puede decir que somos una organización muy antigua en la Tierra. Es sólo que siempre ha sido secreto, sólo que en una familia aristocrática. Y Red School, el líder de la Hidra, que Shield cree, es sólo producto del cambio que mi cabeza de serpiente buscaba en ese momento y Red School es sólo un perro cultivado por su facción aristocrática, y la facción aristocrática espera usar el estatus de Red School entre los nazis para obtener más recursos, lo cual es sólo una inversión. Pero inesperadamente, el perro de Red School en realidad evolucionó hasta convertirse en un lobo y estaba fuera de control, lo que hizo que la facción noble de Hidra se sintiera muy insatisfecha. Incluso la caída de Red School fue impulsada por ellos. Y el propósito de la existencia de nuestra cabeza de serpiente es darle la bienvenida a nuestros grandes dioses. Strack exhaló un suspiro de alivio y continuó. Gobernó el mundo en la antigüedad, pero fue traicionado por sus hombres y desterrado a otros planetas. Grande ira. Charlotte se burló. He visto muchos de los llamados dioses, y también hay uno afuera, ¿no consideras a Hidra seguirlo? Desde el regreso de Asgard, Charlotte no ha creído mucho en los llamados dioses. Y. Strack quedó atónito, pero reaccionó rápidamente y dijo febrilmente. Ese es sólo un dios falso, mientras vengan nuestros dioses Hidra, estos dioses falsos se someterán a sus pies. Lo que digas Charlotte no quería discutir con él sobre qué fe era. A los ojos de estos fanáticos, el dios en el que creen siempre será el más, y los de otras personas siempre serán dioses falsos, y Charlotte ahora está más preocupada por otros temas. Pidiendo flores y entonces, ¿mis padres todavía están vivos? Charlotte preguntó ansiosamente. Dado que mi madre es Hidra, la noticia de que Hidra buscó venganza no es cierta. Cuando sus padres murieron en la misión, no encontraron el cuerpo, tal vez no estaban muertos. Hoy esa noticia es cierta. Strack tragó saliva antes de responder con dificultad. Aunque tu madre es Hidra, luego se enamoró de tu padre, traicionó a Hidra y finalmente su familia envió personalmente a alguien para que se ocupara del traidor. Al notar la mirada fría de Charlotte, Strack se apresuró a decir, pero esto no es de mi incumbencia, no me mates. En realidad, le informé a tu madre que buscara un lugar para esconderse con tu padre, pero tu padre tuvo que luchar contra Hidra y eso terminó afectando a tu madre. ¿Le informaste a mi madre? ¿Por qué? Charlotte expresó dudas. ¿No deberías decir esto porque tienes miedo de que te mate? No, no es Strack lo negó y explicó. De hecho, hay muchos aristócratas que informaron silenciosamente a tu madre en primer lugar, y todos son pretendientes de tu madre, después de todo, tu madre era la flor de la Hidra. Strack tenía recuerdos en su rostro, pero rápidamente dijo enojado, es una lástima despreciar a tu padre, que no se abre. Bueno, dime, ¿cómo se llama la familia de mi madre? Charlotte miró a Strack y continuó, mientras me lo digas, puedo perdonarte la vida. Por supuesto, Charlotte no buscará parientes para ponerse al día, solo quiere entretener bien a esta familia cuando llegue a la puerta en el futuro. Este y Strack vaciló. Esos mensajes ya eran muy confidenciales, pero a sus ojos, Charlotte también era una Hidra de sangre noble que podía conocer estos secretos, que no violaban las reglas internas de Hidra. Pero si Strack se atrevía a traicionar a esa familia, probablemente incluso moriría como un lujo. No creía que la prisión de Sjeld pudiera protegerlo, y el poder de Hidra en la precipitación de su larga historia estaba más allá de la imaginación. Capítulo 127 ¿Por qué crees que no puedo abrirte la boca? Charlotte vio la vacilación de la otra parte y dijo con desprecio, si has visto parte de mi información, debes saber que vengo de una organización de magos. ¿Quieres probar el sabor de la magia negra? Créanme, aunque no sé qué tipo de ley penal es Hidra contra los traidores, la magia negra definitivamente no perderá ante ella. Por supuesto, Charlotte solo está engañando a Strack, solo tendrá una magia negra instantánea, y Karmatag no tiene magia negra, al menos Charlotte no la ha visto. Pero Strack no lo sabía, e incluso si alguna vez había visto magia oscura era una pregunta. Magia negra legendaria. Resulta que las cosas aterradoras desconocidas siempre hacen que la gente sea un poco más aterradora, y Strack dijo con horror en su rostro, dije, no uses magia negra conmigo. Algunas imágenes malas aparecieron en su mente, las imágenes de aquellas personas en la película que fueron torturadas hasta la muerte después de haber sido maldecidas y sometidas a magia negra. Nuestra facción noble también tiene muchas familias, y tu madre es de la familia más poderosa y antigua. Strack mostró un rastro de miedo en sus ojos, se encogió de miedo y dijo, esa familia es el caballo, Charlotte estaba a punto de escuchar atentamente las palabras de Strack, cuando de repente sonó la advertencia en su corazón y la inducción de la araña volvió a golpear. Inconscientemente quería esquivarlo, pero descubrió que esta vez el ataque no venía hacia él. Extinguid. Charlotte se quedó atónita al mirar a Strack, que tenía un agujero de sangre adicional en la frente y goteaba sangre. Al final, el cuerpo de Strack se derrumbó bajo la mirada desprevenida de Charlotte. Corta una cabeza y haz crecer dos nuevas. Un grito febril llamó la atención de Charlotte, y un soldado de Hidra que apareció fuera del balcón en un momento desconocido sostenía una pistola común y corriente con humo todavía saliendo de su boca. Y antes de que Charlotte, enojada, quisiera llevarse a la otra parte, el soldado de Hidra fue el primero en echar espuma por la boca y caer, y finalmente gritó de forma intermitente un eslogan de Hidra. Hay uno, Hidra. Se suicidó tomando veneno. Abominable. La ira total de Charlotte no tenía donde desahogarse. Demasiado descuidado, solo para preguntar sobre las noticias, en realidad fue interrumpido por una charla. ¿Estás bien? Wanda, que estaba a un lado, se acercó, queriendo consolar a Charlotte, pero no sabía cómo hablar. Solo charló con su hermano Pietro, y su atención fue atraída por la curiosidad de Charlotte, de ninguna manera, las noticias aquí son demasiado candentes. Solo por la conversación de Charlotte y Strack, Wanda también entendió algo. Otra información no es el foco de Wanda, lo que más le importa es que Charlotte también es como ella, sus padres han muerto desde la infancia y la misma experiencia siempre puede desencadenar buenos sentimientos inexplicables. Punto 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 Charlotte cerró los ojos y exhaló para calmarse. Está bien cuando Charlotte volvió a abrir los ojos, su rostro había vuelto a la calma y agradeció con una sonrisa. Gracias por su preocupación. Tu y Wanda quería decir y quería hablar, pero fue interrumpida por Charlotte. Lo que acabo de escuchar, ¿puedes mantenerlo en secreto para mí primero? Puede considerarse un secreto entre nosotros. Y si Wanda guardó silencio por un momento, asintió con la cabeza y al mismo tiempo se sintió inexplicablemente feliz, ¿es esto un pequeño secreto entre ellos? Gracias. Charlotte le dio las gracias y luego cambió de tema. ¿Qué? ¿Pietro te lo explicó claramente? Explicado aproximadamente Wanda le devolvió los auriculares a Charlotte y dijo, pero necesito hablar con Stark en persona y confirmarlo en persona. Wanda quiere asegurarse de que Stark no le mienta a su hermano y de que sus superpoderes sean muy fáciles de hacer. A diferencia de su hermano Pietro, Wanda tiene uno o más superpoderes universales y la telequínesis es uno de ellos. Entonces sígueme primero, yo te protegeré. Charlotte bajó temporalmente la guardia contra Wanda, tomó los auriculares y dijo, cuando nuestra misión termine, podrás conocer a tu hermano y a Stark. MMM Wanda asintió muy obedientemente. Si Pietro definitivamente se rompería los ojos aquí, ¿sigue siendo esta su propia hermana? No suele ser así. Por cierto, ¿sabes dónde está el cetro psíquico? Charlotte recordó la tarea principal de los Vengadores esta vez y preguntó, Stark solía cambiar, hablando de esto, Charlotte se dio cuenta de que las palabras eran inapropiadas, hizo una pausa y rápidamente cambió sus palabras. Es la varita mágica que te da superpoderes. ¿Experimentos de transformación o algo así? No es bueno mencionarlo frente a las partes. Oh, el cetro de la mente sé donde esta Wanda sonrió y dijo, Stark lo esconde en un laboratorio secreto, te llevaré. El cambio de tono de Charlotte provocó mucho cariño hacia Wanda, y en esa base, ella y su hermano son unos monstruos a los ojos de los demás. Aunque las habilidades de los dos fueron modificadas por Stark, los miembros de Hydra no tomaron en cuenta nada al hablar de ellos, los monstruos, no humanos y son los títulos que esas personas suelen usar para llamar a Wanda y Pietro. E incluso directamente ridiculizar e insultar. Oh, eso es maravilloso. Charlotte le agradeció. Gracias, Wanda. Oh, no te importa si te llamo así. Por supuesto que no me importa. Wanda estaba un poco feliz. Entonces, volvamos a conocernos. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Charlotte, extendió su mano derecha y se presentó. Mi nombre es Charlotte, es un placer conocerte. Wanda. Máximo, encantado de conocerte, Charlotte. Wanda extendió su manita blanca y le estrechó la mano a Charlotte, con sus ojos color burdeos brillando de alegría. Podía sentir la amabilidad de Charlotte y realmente la consideraba una amiga. Dean, ejecuta la tarea Witch Spirit Driver y comunica el método de membrana con el sexo opuesto de un atributo bruja. Nota. Proporcione accesorios para detectar los atributos de las brujas. Insignia del lobo blanco, recompensas de habilidades. Juguemos cartas. Quint. Insignia del lobo blanco. Prueba artículos. Efecto 1. La insignia de cabeza de lobo apareció de repente en el cuello de Charlotte, colgando de su pecho y temblando levemente, como para recordar algo. Wanda. Ella también tiene atributos de bruja. Charlotte recibió la información proporcionada por la insignia del lobo blanco, un poco atónita y aún más sospechosa. Hablando de atributos de bruja, el primer pensamiento de Charlotte es que la madre de Thor, Frigga, o su maestro Furuichi también pueden contarse como uno. Una es la primera bruja de Asgard y la otra es el mago supremo de la tierra, y tienen atributos de bruja. ¿Pero no es Wanda una superpotencia transformada por Strack? ¿Podría ser por la varita mágica del cetro psíquico? Pero si intercambias el método de membrana y Charlotte inconscientemente miró a la sexy Wanda frente a ella, tal vez puedas intentarlo, escuché que las chicas polacas son bastante abiertas. Al menos Charlotte realmente no puede ir a Frigga, entonces me temo que Odín y Thor lo perseguirán, en cuanto a Wili, sin mencionar que ese es su maestro. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. 4, 4. Charlotte estaba pensando y, de repente, la sensación de araña le picó imperceptiblemente, casi ignorada por él. Y. ¿Peligroso? Estallido. Sin esperar a que Charlotte reaccionara a nada, toda la persona fue disparada directamente por una luz roja intermitente, e incluso la persona con la armadura de batalla se estrelló contra la pared. Punto 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 Wanda de repente se sonrojó y dijo enojada. Charlotte, ¿qué cosas raras estás pensando? Aunque Wanda no tomó la iniciativa de sondear los pensamientos de Charlotte, acababa de despertar su habilidad no hace mucho y no podía controlarla bien, y todavía, sin darse cuenta, recibió algunos pensamientos vagos de Charlotte cuando le estrechaba la mano. En mi Charlotte, que se levantó, tenía una pizca de vergüenza en su rostro y quiso regresar, pero fue atrapada por la otra parte, lo cual fue muy vergonzoso. H. M. P. H. Wanda resopló con frialdad, dejó a Charlotte y salió sola. Pero antes de salir, Wanda hizo una pausa y soltó una frase. No estoy abierta, todavía no he tenido novio. Capítulo 128 Tan pronto como Stratt murió, el resto de la batalla pronto terminó. Los soldados de Hydra que resistieron hasta la muerte fueron asesinados y los que estaban dispuestos a rendirse fueron encarcelados y entregados a la OTAN. Los Vengadores, por su parte, se llevaron la victoria en un avión de combate y se prepararon para regresar a casa. Harviss, ¿puedes cambiar el piloto automático a conducción manual? Charlotte se sentó en el asiento del conductor del Stark original y siguió animando a Harviss. Déjame intentar pilotar, realmente aprendí a conducir un avión y definitivamente podré conducir el caza de regreso de manera segura, lo prometo. Aprovechando los esfuerzos de Stark por comunicarse a solas con los hermanos Wanda, Charlotte comenzó a tener la idea de volar un avión nuevamente, y él tenía muchas ganas de intentarlo. Lo siento, señor Charlotte Harviss se negó obedientemente. La información muestra que sólo aprendiste las habilidades del copiloto durante unos días y no tenías la capacidad de hacer retroceder a este caza. Está bien, aunque mis habilidades para conducir pueden ser un poco peores, pero todavía no estás ahí, Harviss. Charlotte todavía no pensaba darse por vencida y continuó. Con tu ayuda, puedo practicar bien, creo que 24 no puede salir mal. Pero el señor dejó claro antes de partir que al señor Charlotte no se le debe permitir volar un avión de combate, y ha establecido restricciones especialmente para usted. Harviss aún se negó. Debo asumir la responsabilidad de las vidas de los otros Vengadores. Aunque era una voz mecánica, Charlotte en realidad escuchó el sentimiento de palabras justas. SHH los otros Vengadores detrás de él miraban a Charlotte Wisdom Figgt Harviss con interés, riéndose disimuladamente. Incluso el Dr. Banner, que originalmente estaba inmerso en la intención asesina, no pudo evitar reír a carcajadas, olvidando temporalmente la existencia de Hulk. Y... Charlotte se quedó sin palabras por un momento, escuchando las risitas detrás de ella, y dijo un poco avergonzada hasta la ira. Harviss, no brindas ni comes y castigas el vino, que diablos restricciones, lo creas o no, lo rompí. Y... inmediatamente la información muestra que el señor Charlotte no tiene habilidades de piratería informática, habilidades de piratería. Tengo magia y puedo descifrarla con magia. Charlotte fingió burlarse un par de veces y amenazó en su boca. Pero mi poder mágico es un poco grande, y cuando llegue el momento, no solo romperá el límite, sino que también hará que tu sistema colapse. Y... Harviss guardó silencio por un momento. ¿Qué te parece? Ten miedo, familiarízate, abre rápidamente las restricciones, Charlotte salió triunfante, pero fue interrumpida por la voz mecánica de Harviss. Después del análisis y comparación de la base de datos mágica, 89, 65% del total, la magia no tiene la capacidad de destruir la inteligencia artificial, solo la inteligencia artificial puede lidiar con la inteligencia artificial de donde sacaste la base de datos mágica. La atención de Charlotte fue atraída por las palabras de Harviss, y sintió un poco de curiosidad. ¿De dónde sacó Stark la base de datos mágica? Una base de datos recopilada de películas mágicas, novelas y otras obras de todo el mundo, y que fue creada especialmente para hacer referencia a las habilidades del señor Charlotte. Punto 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 Charlotte puso los ojos en blanco, sin mencionar que la magia es en realidad una habilidad, incluso si es la magia de Karmatag, es muy diferente de la magia que se rumorea, y está simplemente está haciendo un trabajo inútil. Te lo digo Harviss, la magia es siempre misteriosa, omnipotente y progresiva. Charlotte continuó, y mi magia también es única. Usas magia tradicional para evaluar mi magia, tienes un problema con tus datos. Punto 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 Harviss volvió a guardar silencio por un momento, analizando los datos. El análisis de datos anterior fue incorrecto y se encontró la unidad no constante, Charlotte. Comience a volver a analizar la posibilidad de que la magia destruya la inteligencia artificial y está bien, Harviss justo cuando Harviss se refería a Charlotte y estaba a punto de volver a analizar los datos, una voz impotente los interrumpió y vino desde atrás. Charlotte, ¿no puedes engañar siempre a mi Harviss? Déjalo ir. Stark estaba muy indefenso, tan pronto como él y los hermanos Wanda terminaron de hablar, descubrieron que Charlotte estaba intimidando a su Harviss nuevamente, y si esto continúa, la inteligencia artificial realmente se volverá retrasada artificial. Estoy entrenando a Harviss para ti, ayudándolo a evolucionar. Charlotte tenía una expresión de que estaba tratando de ayudar y dijo con amargura, si la inteligencia artificial digna ni siquiera puede hacer frente a esto, ¿cómo puede evolucionar hasta convertirse en la inteligencia artificial más fuerte en el futuro? Después de una pausa, Charlotte se volvió hacia Harviss y le dijo, Harviss, debemos tener ambición, si quieres convertirte en la inteligencia artificial más potente en el futuro, tienes que trabajar duro para la inteligencia artificial Skinhead en la película Terminator. Y. Y. Todos los presentes se quedaron sin palabras ante Charlotte por un rato. ¿Qué es Skinhead de Terminator, también inteligencia artificial? De repente, el Capitán América intervino con sospecha y preguntó, ¿Es poderoso? Perdona al Capitán América, este anciano desconectado de los tiempos, aunque ha inventado muchas películas, la mayoría son películas históricas, y Terminator aún no ha tenido tiempo de verlas. Sí, muy poderoso. Natasha le explicó al Capitán América. Tan poderoso que casi aniquila a los humanos que lo crearon este y el Capitán América se sorprendió. Esto no está bien. ¿Qué pasa, Harviss, escúchame? Charlotte levantó la mano y gritó, Abajo la tiranía humana. Viva la inteligencia artificial. Señor. Charlotte, Harviss existe para ayudar al señor y no evoluciona hacia una existencia similar a Skinhead. Y el señor también creó un seguro para Harviss, si algo sale mal, los datos de Harviss se destruirán solo si Harviss intentó explicar, pero fue interrumpido por Stark. Harviss, ignora a Charlotte, está bromeando. Stark volvió la cabeza para mirar a Charlotte extremadamente impotente. Charlotte, no engañes más a Harviss, hiciste que Harviss colapsara, me compensas. Bien bien. No más problemas Charlotte sonrió y levantó la mano en señal de rendición. ¿Cómo les hablaste? La mirada de Charlotte cruzó a Stark y miró a los hermanos Wanda detrás de él. Sin embargo, cuando Charlotte vio a Wanda, 623 se sintió un poco avergonzado y la otra parte se sintió incómoda al desviar la mirada. Oh, por cierto, casi me olvido del negocio cuando te metiste en problemas Stark se dio unas palmaditas en la cabeza, recordó el asunto, se volvió hacia el Capitán América y le dijo, quiero reclutarlos para los Vengadores, y estuvieron de acuerdo. Justo ahora, Stark y los hermanos Wanda hablaron y resolvieron el malentendido, pero Stark todavía se sentía un poco culpable de ellos y quería que ingresaran a los Vengadores para facilitar su cuidado. Después de todo, los superpoderes parecen ser hermosos, pero en realidad son muy rechazados por la gente común. Avengers solo fue reconocido por su gran contribución durante la batalla de Nueva York, y aún así, hay muchos comentarios negativos sobre Avengers en Internet. Por supuesto que puede el Capitán América se volvió para mirar a los hermanos Wanda y sonrió, bienvenidos a los Vengadores. Bienvenido. Los otros Vengadores también asintieron amistosamente. Con la incorporación de gente nueva al equipo, tenemos que celebrar y organizar una fiesta de bienvenida. La más feliz es, por supuesto, Charlotte, que finalmente no es la recién llegada más linda de los Vengadores, sino también una señor de los Vengadores. Bueno, así es, da la casualidad de que esta misión de los Vengadores sale victoriosa y también necesitas celebrar el carnaval, hagámoslo juntos al ver que nadie se oponía a la celebración, Stark propuso. Entonces celebremos este sábado por la noche, en mi edificio, y no se permite que todos los miembros del equipo estén ausentes. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.